También tenéis un mensaje donde os lo advierta aquí, podéis aceptarlo. Bueno, pues si queréis empezamos. Bueno, me presento, yo soy José Luis Muñoz, soy vicepresidente de la asociación Ríos con Vida y sobre todo daros la bienvenida a esta sesión de Zoom de los domingos por la tarde de Ríos con Vida. Algunos que sois asuidos sabéis que organizamos una serie de debates de diferente índole y bueno, os animo ya a seguirnos por redes sociales, tanto Instagram, Facebook como nuestra página web y ahí por supuesto nuestro canal de YouTube donde vamos a emitir en vivo esta presentación de hoy y ahí podéis tener también acceso a las sesiones anteriores. Hoy tenemos con nosotros, y les presento muy brevemente, a Freddy Casals, que es profesor del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Lleida. Tenemos también a Emili García, de la Universidad de Girona, que es catedrático de Ecología, del Instituto de Ecología Acuática. Y también tenemos a Miguel Ángel Cotallo, que es el jefe de la sección de Pesca, Agricultura y Coordinación en Cáceres de la Junta de Extremadura. Les agradezco muchísimo que estén en este debate, un domingo por la tarde, así que desde ya, muchas gracias. Y bueno, el debate de hoy es, hablaremos sobre especies exóticas invasoras y en concreto sobre el caso del Sidur. Las especies exóticas es una problemática muy grande, ya sabéis que se dice que es la segunda causa de pérdida de biodiversidad, después de la pérdida de hábitat. Y simplemente quería decir que a nosotros como Asociación de Ríos con Vida ha sido una cuestión que nos ha preocupado y ocupado mucho, durante mucho tiempo. Fuimos muy activos en esa iniciativa legal que ha habido hace unos años, recurrimos al catálogo de especies exóticas invasoras y hemos estado muy encima de todo el proceso legal que ha habido. Al final se ha cerrado de una forma no muy satisfactoria para nosotros. Pero bueno, la batalla legal terminó y lo que seguimos es dando batalla tanto a nivel científico como divulgativo, que es un poco lo que queremos hacer hoy con esta sesión, pues contribuir un poquito a visibilizar esta problemática a la sociedad en general. Así que os agradecemos mucho que os conectéis para verlo e insisto y agradecemos mucho a nuestros ponentes. Sin más le doy paso a César, que bueno, pues no sé si recorrerás un poquito la agenda que hay y cuestiones de orden y empezaremos con ello. Adelante César. Muy bien, buenas tardes y bienvenidos todas y todos. Bueno, efectivamente vamos a hablar de especies exóticas invasoras, nos vamos a centrar sobre todo en los peces. Es un tema, bueno, ahí es más concreto, pero bueno, la verdad es que tenemos muchísimas especies exóticas de peces en nuestro país y de ellas pues también unas cuantas están catalogadas como invasoras, la mayor parte de las exóticas. No sé si tenemos, creo que son 27 por lo menos, de 89 especies que tenemos de agua dulce, me parece que son del orden de 27, 30, no sé si andará por esa cifra, ahora nos comentarán un poco nuestros ponentes. Bueno, yo sin más voy a dar paso a la primera charla. Tenemos tres charlas de una duración de 25 o 30 minutos cada una. Acumularemos preguntas en el chat y luego también os rogamos que las conservéis para el coloquio, donde abriremos después de las tres charlas un turno de preguntas general o de cuestiones para que los participantes intervengan, para que todos los participantes intervengan en plenario. Y bueno, también recogeremos cuestiones en el chat para plantearlas en el curso del coloquio, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, Frédéric Casal nos va a hablar de la problemática de las especies exóticas invasoras en los ecosistemas fluviales, centrado sobre todo en el tema de peces, ¿no, Frédéric? Sí, exacto. En primer lugar, buenas tardes a todos y yo también quiero agradecer a Ríos con Vida, ya no que me haya invitado, que también, sino que organicéis estas charlas, porque de hecho el debate y en muchas ocasiones falta debate sobre temas de gestión relacionados también con los científicos, ¿no? o con trasfondo científicos. Uy, perdonad un momento, creo que aquí hay algún mal. Muy bien, pues voy a hablar un poco en general sobre las especies exóticas y en particular sobre… Ay, perdonad un momento, tengo que hacer una cosa, que es desactivar los tiempos de paso de la presentación. Disculpad que no esté preparado, ¿no? La veis igual de bien así, ¿verdad? ¿Puedes dejarme escuchar? Sí, un momentito. Sí, bueno, de momento estoy viendo a ti, pero en teoría debería empezar a ver la pantalla compartida. ¿No se ve la presentación compartida? Sí, 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 yo sí la estoy viendo, la presentación. Bueno, pues casi casi la voy a pasar así porque como que tengo notas y tiempos de distintas cosas, si la tengo que modificar es un problema. Bueno, pues como os decía, perdonad por esta interrupción, hablaré un poco de aspectos en general de las especies invasoras y voy a empezar comentando un proyecto que estamos realizando ahora mismo, que es el proyecto LIFE InvasAqua, que focaliza en especies exóticas invasoras de agua dulce y en sistemas estuarinos. Este es un proyecto LIFE de gobernanza e información, no es de realización de acciones sobre el terreno o sobre especies, sino que es sobre aspectos de sensibilización y más generales. Es un proyecto LIFE de cinco años y que tiene un presupuesto total de tres millones de euros, aunque como en otros proyectos LIFE en este presupuesto, pues se considera en una parte importante la aportación de los participantes. La finalidad de este proyecto, pues es, como comentaba un poco, el mismo título lo dice, todo lo que tiene que ver con la concienciación en relación con la problemática de las especies exóticas invasoras en ecosistemas acuáticos. Y a más detalle, pues de hecho, vamos a, o focalizamos en varios ámbitos, incluido el ámbito de las autoridades implicadas, de la aplicación de los reglamentos en estas, relacionadas con especies exóticas invasoras, de desarrollar herramientas diversas, que es un poco lo que presentaré ahora, las que hay disponibles para todo el mundo para intentar conocer mejor esta problemática, y de sensibilización del público en general también. De hecho, la primera, o una de las más interesantes que creo que hemos hecho, es una guía sobre invasoras acuáticas. En esta guía ha participado, aparte de los ocho socios del proyecto, también numerosos autores de diversos organismos, de hecho, la mayoría de fichas de cada especie que ahora comentaré, la ha realizado un experto de cada una de ellas, de cada una de las especies o de los grupos correspondientes. Se ha editado en tres idiomas distintos, y la estructura es, primero, una introducción sobre las especies exóticas, como llegan a un segundo bloque con fichas de cuatro grupos de hongos, algas y plantas, de invertebrados, peces y otros vertebrados. Y un último bloque, que es el también básico e inevitable de incluir, es para involucrar a toda la gente en esta temática, respecto a qué puede hacer, a quién avisar y dónde se puede encontrar más información sobre estos aspectos. Y en el primer bloque, pues hablamos un poco de las vías de entrada, de los vectores, es decir, de dónde llegan las especies invasoras y qué mecanismos utilizan. Hablamos también en cada ficha de, intentamos identificar claramente todos estos mecanismos que comento, y se intenta que la guía, que es divulgativa, pero con una base científica, pues tenga información suficiente sobre estas vías de entrada, sobre estos vectores, sobre los impactos que causa y sobre las normativas legales donde está considerada. Y todo esto utilizando una serie de iconos para que sea más visual. Esta guía, sintiéndolo mucho, hemos podido imprimir relativamente pocos ejemplares que destinamos a las actividades realizadas dentro del proyecto, pero en la web de Invasaqua, que es otra herramienta que se puede utilizar, se puede descargar esta guía sin ningún problema, y otras muchas herramientas que iremos comentando, o de hecho alguna incluso iré utilizando el día de hoy. También hemos creado una segunda web, que es la que denominamos Carta de Invasoras, que en este caso, en esta Carta de Invasoras actualmente, aquí podéis, en el lado podéis ver la dirección web correspondiente, en esta web hay una ficha actualmente para cada una de las especies establecidas en ecosistemas acuáticos en la península ibérica. Este es un proyecto en colaboración con organismos portugueses, y lo abordamos desde el ámbito de la península ibérica, y aparte de esta ficha descriptiva, de los detalles más importantes y de algunas bibliografías relacionadas con ella y demás, pues hay un mapa con las localidades que se conocen. Actualmente, vuelvo a decir, están representadas cerca de un centenar de especies, las establecidas, con unos 12.000 registros de localizaciones de estas especies. También se ha creado otra plataforma, la plataforma Ibermiss, otra web, que también podéis ver la dirección web en este lado. En este caso, esta plataforma Ibermiss está más relacionada con los divulgativos y con la relación de distintos fondos bibliográficos y distintos documentos para poder tener más información sobre estas especies. Y hay un segundo aspecto en esta plataforma, aparte de estos recursos que comentaba, guías manuales de más y códigos de conducta, por ejemplo, que se realizan en el marco del proyecto Invasacua también. Llevamos también un mapa, en este caso, aparte de que está reflejada la información que comentaba antes de la Carta de Invasoras, también está reflejada la información de todas las localidades que se reportan de especies invasoras a través de la app de la Unión Europea, de ASIN, que es un organismo de la Unión Europea, y la app que se conoce como Especies Exóticas Invasoras en Europa. Esta app, de hecho, en un inicio, estaban tan solo las especies, estaban incluidas en la lista de especies exóticas preocupantes para la Unión Europea. Y desde el proyecto Invasacua hemos intentado que estén reflejadas también todas aquellas en el ámbito ibérico. Y, por tanto, hemos incluido, en la colaboración que hemos hecho, hemos incluido las fichas de poder reportar todas las especies que están en el catálogo español de especies exóticas invasoras y todas las fichas que están en la lista nacional portuguesa de especies invasoras. Esta app se puede bajar, pues, como cualquier otra app de Android o para el sistema de apps. Y, después de registrarse, pues, se puede informar de las observaciones que se hagan. En todo caso, también es verdad que hoy en día hay varias apps. Uno de los problemas que hay es que hay varias apps que recogen información de localizaciones de ciencia ciudadana y eso hace que a veces estén un poco desperdigadas estos registros. Pero, en este caso, creemos que esta app es interesante porque focaliza exclusivamente en especies invasoras. Si entramos ya un poco en, realmente, la información sobre las especies invasoras de la península ibérica o de España, la primera cuestión es cuántas especies exóticas e invasoras hay. Y, de hecho, en muchas de las diapositivas que uso hablo indistintamente de exóticas e invasoras o de exóticas invasoras. ¿Por qué? Porque, en algunos casos, para algunas especies, la definición de si son invasoras o tan solo son exóticas no es del todo clara. Y, de hecho, en algunos, hablamos en la península ibérica, en algunos casos, en algunas cuencas, se comportan como invasoras con impactos diversos y en otras cuencas simplemente hay presencia y porque sea por distintas causas, porque los factores ambientales son distintos, porque las poblaciones de esta especie aún no han llegado a niveles preocupantes, a niveles de mayor densidad o, por otros casos, pues no siempre tenemos claro qué es una exótica y qué es una invasora. Haciendo referencia a varios trabajos publicados, pues, Fernando Cobo y colaboradores reportaron a la península ibérica en 2010 un listado de 88 especies. Pero Anastasia y colaboradores para Portugal hablaban en Portugal continental en 2019 de 53 especies. Rafael Muñoz y Emili García Berto, que hablarán luego, hace un año aproximadamente, reportaban ya 125 especies establecidas en la península ibérica. Lo que está claro, hay numerosos trabajos listados, lo que está claro es que este problema o este incremento en el nombre de especies invasoras, lo miremos en el ámbito regional, en Galicia o Portugal o en el ámbito peninsular, en los últimos 20 años, 30 años, se ha incrementado de manera muy importante. Y, de hecho, podemos seguir. En el marco de este proyecto Life in Basacua, también hemos realizado unas listas de especies exóticas producidas y establecidas en las aguas continentales y podemos decir que hemos encontrado registros de 306 especies de las cuales 200, podemos decir, que están establecidas. ¿Qué significa que están establecidas? Que presentan poblaciones sostenibles, que se reproducen. De estas 200 especies, 32 se trata de peces. Y hay el resto, las 106 especies que nos quedan, entre las que hay 10 especies de peces, no hay referencias claras de si se han establecido o simplemente han sido citas que se han realizado en un momento determinado. Hay que precisar también, este número de especies que hablo aquí, 200 especies establecidas, 32 de peces, no es que esté dentro de la península ibérica. Aquí tenemos especies que están distribuidas ampliamente y hay otras especies que están simplemente establecidas en un ámbito muy reducido, que puede ser en alguna ocasión en un embalse, en alguna laguna o en un tramo de río muy concreto, muy reducido. Pero en todo caso, hablando de números, aquí tenemos estos para tomar una referencia de la situación actual. No solo hemos hecho un listado de especies establecidas, sino que también hemos realizado una lista de las especies potencialmente invasoras. ¿Qué significa potencialmente invasoras? Aquellas que aún no están, pero que en otros ecosistemas similares, en países cercanos o ya dentro del catálogo, incluso hay algunas dentro del catálogo español de especies exóticas invasoras, pues se incluyeron en su momento por el riesgo de que llegaran y se establecían. En este caso, en este listado, incluimos 272 especies potenciales, de las cuales 90 son peces. O sea que podríamos decir, por ejemplo, aquí podéis ver la foto de un pez cabeza de serpiente, que es uno de estas especies, de estos taxones, que están incluidos en el catálogo nacional de especies exóticas invasoras, que aún no se han reportado en ningún momento en la península ibérica, pero que es una de las especies que corre por varios países del mundo, distribuida por distintas razones. ¿Por qué hablamos tanto de las especies exóticas invasoras? Pues porque son una amenaza importante, como ha comentado antes al inicio de la presentación de la charla, las especies invasoras son uno de los factores principales de amenaza para las especies endémicas, para las especies nativas. Y en el caso de los peces, que es sobre lo que me centraré a partir de este momento, en el caso de los peces de los ecosistemas acuáticos de la península ibérica, una característica que tienen es que la mayoría de ellos, el 80% de las especies, son endémicas. Y que de estas especies nativas, el 93% se hallan en distintos grados de amenaza, de acuerdo con las categorías de la lista roja. Y el 18% están en peligro crítico, es decir, que están altamente amenazadas. Y realmente, por esto, nos importan las especies invasoras. Hablamos de especies invasoras cuando estas especies tienen algún tipo de impacto. Algún tipo de impacto sobre las especies nativas, sobre los hábitats o ecosistemas, o a nivel sociológico, social o económico. De alguna manera, lo que ahora pretendo hacer rápidamente es hacer una revisión de cuáles son estos impactos. En primer lugar, si hablamos de los impactos sobre los hábitats o ecosistemas, podemos encontrar tres tipos de impacto. Unos de cambios que se producen sobre la estructura trófica. Otros son cambios en la estructura del hábitat. Por ejemplo, uno de los más habituales es en relación sobre el impacto sobre la vegetación por consumo, desarrollamiento o modificaciones en la turbidez de estos hábitats. Y por último, también tenemos cambios en los flujos biogeoquímicos a nivel de los nutrientes que comportan degradación de la calidad del agua por la erosión del sustrato, por sedimentación, por eutrofización. Y de hecho, los tres en algunas ocasiones se pueden solapar más o menos o pueden estar interrelacionados entre ellos. Un ejemplo claro de una especie que causa este tipo de problemáticas sería la carpa, la carpa común que todos conocemos. Como especie de tritíbora en ambientes lénticos, pues es una especie que modifica de manera importante la estructura de la vegetación e indirectamente llega a alterar aspectos de la limnología, de las características limnológicas del agua. Tenemos también distintos impactos sobre las especies. las especies exóticas introducidas pueden provocar un incremento, pueden ser pesas y provocar o ser un incremento para los predadores nativos, no solo peces, sino otras especies. Pueden disminuir el alimento de las especies nativas cuando hay solapamiento de dieta. Pueden influir sobre las especies nativas si son predadores. pueden introducir distintos tipos de organismos nocivos para las especies nativas, parásitos, patógenos, enfermedades. Pueden causar hibridación con las especies nativas y, por último, también hay alteraciones espaciales o de comportamiento que se pueden producir en distintos momentos. Os voy a poner un ejemplo de cada uno de estos tipos de impactos. Incremento de las presas para los predadores nativos, pues, todas aquellas especies que se usan como cebo vivo. Y, por ejemplo, el alborno es una de estas que, en un tiempo relativamente rápido, porque hablamos de una especie introducida pues en los años 90, actualmente está presente y es abundante y es dominante en muchas comunidades de peces de los ríos de la península ibérica. Una especie que tiene un solapamiento prácticamente total con una especie nativa sería la tricharcoiris. La tricharcoiris se alimenta prácticamente tiene el mismo tipo de conducta trófica que las trichas autóctonas y la problemática de repoblaciones abundantes que se producen en algún sitio aún hoy en día, con lo cual, pues, unido al impacto de una conducta más agresiva que tienen estas trichas arcoiris que las trichas autóctonas, pues, nos podemos encontrar con modificaciones de las poblaciones de estas trichas autóctonas. Como ejemplo de especies predadoras, he puesto la lucioperca, pero sabéis, conocéis muy bien otras que tenemos desde los años cincuenta, como puede ser el lucio, posteriormente el black bass, la perca americana, la perca europea también es abundante en algunas zonas, o el chiluro del que hablarán a continuación, pues, también es una especie predadora de gran impacto sobre las comunidades de peces nativos. El caso más claro que tenemos de introducción de enfermedades sería la pseudorasbora parva, el gobio de boca supera o rasbora, pseudorasbora, que es el portador del conocido como agente roseta, que causa un impacto por mortalidad directa de muchos ciprínidos en distintas zonas de Europa, con lo cual esta especie, por suerte, aún no es muy abundante, pero sí que incluso se ha realizado algún proyecto de erradicación en el sur de España, pero como con muchas otras especies invasoras, la distribución, el área de distribución no deja de crecer, poco a poco, pero va ampliando esta área de distribución. Si hablamos de hibridación, el caso más claro que podemos comentar sería el de la trucha común y de hecho aquí también aprovecho para introducir un problema más que tienen las especies invasoras que es la translocación, es decir, que especies autóctonas se introducen en cuencas distintas al área de distribución original, con lo cual las especies autóctonas que desde el punto de vista legal no son exóticas ni invasoras, sí que desde el punto de vista ecológico pueden tener un papel como especie exótica e invasora. En el caso de la trucha común, si la cito aquí, sería en relación con las repoblaciones realizadas con ejemplares de linaje atlántico que hibridan con los linajes autóctonos mediterráneos y que provocan una pérdida de las características genéticas de estas poblaciones mediterráneas con características muy particulares, muy propias. Y por último también tenemos algún caso como puede ser el de la gambusia, el del pez mosquito, que también es muy abundante en muchos sitios de España, que causa, debido a su territorialidad, su agresividad, causa problemas en especies autóctonas como pueden ser el farteto o el samarú, que encontramos en lagunas costeras de todo el litoral mediterráneo y que en presencia de gambusia, debido al carácter agresivo de esta especie, pues prácticamente cuando hay solapamiento en una determinada laguna, en un determinado espacio, las especies autóctonas inhiben su comportamiento, se alimentan mucho menos y también inhiben su comportamiento reproductor. El tercer tipo de impacto, aparte de los impactos sobre hábitats y ecosistemas y los impactos sobre especies, serían los impactos socioeconómicos. Y aquí, este tercer grupo de impactos sería uno de los que digamos tenemos un menor grado de elaboración en algunos casos, en algunas especies, numerosas especies, no tenemos evaluados cuáles son estos impactos. Aquí podríamos incluir costes de gestión, podemos incluir cambio en las especies consumidas por nosotros mismos y otros criterios y está claro que tenemos ejemplos también que no son de peces, por ejemplo, relacionado con costes de gestión hablaríamos sobre todo de los costes ligados a la erradicación o al control de estas especies y en este madura que tenemos un compañero hablando del siluro también nos podía hablar de los costes relacionados con el control del jacinto de agua en relación con cambios en la pesca y en las especies consumidas pues ahora mismo hay una especie que está en incremento importante como es el cangrejo azul no es un pez pero tiene un impacto elevado modificando las pesquerías en toda la costa mediterránea también y por entre comillas por suerte podríamos decir que es una especie que gastronómicamente es apreciada pero hay otros casos en que no ocurre esto para poner un ejemplo pues aquí podéis ver la colmilleja de escamas grandes para mis gurnos labrianos que es un pez de pequeño tamaño que se ha introducido cerca de barcelona en el embalse de vallvillera y que ya se han realizado varias campañas para intentar erradicar esta especie del embalse no solo esta especie sino otras especies invasoras que se han introducido en este embalse porque causaban un impacto importante este embalse es una zona ligada a la reproducción de diversos anfibios y en el intento de favorecer las poblaciones de anfibios nativos pues se han intentado ya varios varias un par de campañas de erradicación secando el embalse con distintos métodos de captura y la buena noticia es que se han reducido mucho estas poblaciones la mala noticia es que de momento no se ha conseguido erradicarlo totalmente y con esto pues cerraría esta revisión de por qué nos importan las especies invasoras cuáles son los impactos que provocan y por razones tendríamos que vigilar un poco más o gestionar las poblaciones establecidas muy bien frederick muchísimas gracias perfecto la verdad es que bueno ha sido muy interesante un paseo rápido por la problemática que es tan amplia que claro podríamos detenernos en muchos casos y hablar muchísimas cosas sobre cada una de muchas de estas especies ahora tenemos vamos a centrar un poco el tiro vamos a centrar un poquito la la exposición en el caso del siluro esto tiene un par de motivos es una de las especies digamos más de moda entre los pescadores por decirlo así puesto que estamos hablando de frédéric ha comentado distintas iniciativas al principio de la presentación que tienen que ver con la con la sensibilización de la ciudadanía en buena parte de ellas de las instituciones y de la ciudadanía es un tema de concienciación de sensibilización y claro al lado de esto tenemos un pues aprovechamiento de alguna de estas especies que se han ido extendiendo han ido ampliando su su hábitat su distribución en nuestras aguas al calor de esa moda en este caso de la pesca la pesca es uno de los digamos de los factores de introducción de los vectores por los que llegan han llegado distintas especies alguna de manera legal otra de manera ilegal ya desde hace muchos años todas de manera ilegal y bueno lo que están haciendo también es ampliar su distribución de una manera muy clara y muy rápida en muchos casos como es el caso del seguro vamos a ver un poco sus impactos de la mano de un especialista en esta especie ha trabajado bastante sobre sobre ella y bueno pues sin más os dejamos con Emilie García Bertú muchas gracias Emilie todo tuyo muchas gracias buenas tardes me oís bien espero si se te oye perfecto muy bien pues muchas gracias a EMS ríos convida por invitarme a dar esta charla no soy pescador recreativo pero pero me dedico a eso a la ecología de peces continentales y las especies invasoras hago investigación en esto y de hecho hago investigación porque de niño pescaba con mi padre con una barquita en peces marinos y me gustaron mucho los peces me entusiasmé con ello y empecé un poco a aproximarme más a la naturaleza a partir de eso y luego estudié biología y me he dedicado finalmente a las peces continentales pero bueno son peces igual de fascinantes bueno yo he puesto aquí algún código QR que lleva a mi página web donde podéis encontrar mucha información los artículos tanto de investigación como de divulgación que hemos publicado y también tengo mi Twitter donde intento un poco a transferir un poco todo esto también os he puesto aquí una nube de palabras que muestra un poco la investigación que hacemos nosotros en el grupo de ecología acuática continental greco del Instituto de Ecología Acuática de Girona nos dedicamos a la limnología a la ecología acuática continental y mi equipo trabajamos con peces continentales y especies invasoras y aquí tenéis un poco una nube de palabras de mis artículos de investigación a quien nos dedicamos básicamente peces invasores sobre todo introducidos en buena parte a la gambusia que ha mencionado Freddy que usamos un poco como especie modelo y su impacto en Afanios íberus o Pecafanios íberus del Fartet estas son estas son las dos especies que hemos investigado pero también estudiamos el Siluro el Alburno y revisiones en general y muchas problemáticas de especies invasoras en general entonces como también ha introducido un poco Freddy en la península tenemos como en todas las aguas continentales hay una gran biodiversidad y en la península en concreto pues tenemos como sabéis la mayoría de vosotros un gran patrimonio biológico y en comparación a muchas zonas del centro de Europa pues tenemos muchos endemismos muchos más endemismos que la mayoría de países europeos más de 40 especies endémicas de peces continentales la mayoría de ciprínidos barbos bogas cachos bagres cosas similares o afartech algunas ciprínas antiformes pero básicamente ciprínidos y muchos de estas especies endémicos que endémicos quiere decir que se encuentran en unas pocas cuencas solo en todo el mundo pues muchos están en declive están disminuyendo su abundancia su distribución y están amenazados y en parte están amenazados por múltiples causas porque las aguas continentales sufren muchas presiones y una de las presiones son los peces introducidos las especies introducidas de hecho otra de las características de la península ibérica es que muchas de las especies más típicamente europeas más abundantes en toda Europa y más frecuentes como el rutilo que todos conocéis el rutilo el escardinio el alburno la brema la carpa la lucio la perca todas estas especies y muchas otras no son nativas de la península la península tiene una fauna con muchos endemismos porque no le afectó la glaciación pero estaba muy aislada del resto de la península no ha estado conectada por los Pirineos estaba desconectada del resto de Europa perdón por los Pirineos y esto ha hecho que muchas de estas especies no colonizaran la península y no son nativas de la península pero luego han sido introducidas todas estas como son muchas son nativas en Francia pues muchas se han introducido en la península y muchas se han vuelto abundantes y están desplazando las especies nativas y otro ejemplo de esto es el siluro el siluro es este pez peculiar un siluriforme que es una de las especies más grandes de pez continental que solo es nativo de esta zona gris que tenéis aquí del centro y este de Europa desde el Rin sobre todo el Danubio toda la cuenca del Mar Negro y similares incluida Ucraina que desgraciadamente acaban de invadir injustamente y luego se ha introducido el siluro pues se empezó a introducir en Francia en Italia en Inglaterra en España y en Portugal y en el negro tenéis la zona introducida en este círculo de revisión entonces nosotros tuvimos un proyecto donde estudiamos bastante el siluro un par de proyectos ahora hace años que no investigamos sobre siluro porque de hecho no es fácil investigar sobre el siluro y preferimos otras especies pero bueno tuvimos un proyecto de investigación del ministerio sobre el impacto ecológico justamente de la gambusia que es una especie completamente de la gambusia y del siluro la gambusia es completamente distinta es el puesto del siluro pero bueno usamos estas dos especies como especies modelo y esto es lo que os voy a explicar un poco hoy y luego tuvimos otro proyecto que estaba más centrado en los contaminantes de Fris y el tramo bajo del río Ebro y en el que ayudamos un poco con la ecología de peces este proyecto liderado por John Grimal en la vida aérea de Barcelona y todas estas investigaciones del siluro pues las realizó mi equipo de entonces que veis aquí todo el trabajo de campo y de laboratorio lo hicieron estas personas que veis aquí especialmente Luis Benejam Quim Caroll y Josep Benito todos estos que veis aquí son doctorandos muchos ahora son permanentes en otros centros de investigadores permanentes en otros centros de investigación el siluro la especie Silurus glanis es el nombre científico es un siluriforme que es un orden de peces con muchísimas especies más de 3.000 especies pero son especies sobre todo tropicales y por ejemplo en Sudamérica hay muchísimos algunas son especies de aguas muchas son especies de aguas cálidas aguas que no pueden vivir en España algunos se usan en acuarios muchos los que tenéis acuarios usan algunas de estas especies son especies que tienen entre muchas otras características estos barbillones se llaman peces gato tienen barbillones que en el caso del siluro son maxilarios y mandibulares pero algunos son nasales también a veces como los yctalurus y los siluriformes pues como veis no son nativos ningún siluriforme es nativo de España de Portugal de Francia o de Italia de hecho son nativos sobre todo de los trópicos como os decía el silurus da nombre a su familia la siluridae que es la familia con relativamente pocas especies que es más bien del viejo mundo con unas pocas especies o dos especies en Europa y más especies en Asia y como veis tampoco son nativos de por aquí entonces os voy a resumir estas publicaciones nuestros trabajos un poco sobre el siluro que podéis encontrar como os decía en mi página web empezamos a estudiar el siluro de hecho porque a partir de un trabajo que nos encargó la agencia catalana del agua sobre los peces de embalses en Cataluña para la directiva Marco del Agua pues empezamos a muestrear peces de embalses con pesca eléctrica y redes y empezamos a encontrar siluro en algunos sitios primero encontramos siluro en el TER que no estaba citado el TER estaba el siluro estaba citado solo en en el Ebro y el Tajo un poquito y nosotros pues lo encontramos en Sahu y Susqueda en embalses en la cuenca del TER cerca de Girona el río que pasa por Girona luego lo encontramos en una cuenca del Llobregat un poco más tarde luego hicimos y por eso nos planteamos un proyecto de investigación para intentar ver qué impacto podía tener esta especie entonces hicimos un poco de telemetría en el Ebro y marcamos contraemisores el siluro podéis encontrar información un poco en este artículo y el artículo que os voy a resumir básicamente es este 83 que es el de el liderado por Kim Karol que hizo la tesis con siluro que estudió el crecimiento de la dieta la alimentación del siluro y lo que hicimos es comparar sitios de introducción reciente y más antiguas del siluro e intentar así ver un poquito el impacto de esta especie luego tenemos algunos artículos de revisión o algunos en castellano más de revisión divulgación y luego también tenemos algunos sobre los contaminantes del siluro los contaminantes tanto con el colorado como metales pesados del siluro en el Ebro en colaboración con químicos ambientales entonces el siluro pues bueno si miramos el excelente álvalas de Nacho de Adrio del 2000 solo estaba en el Ebro y en el Tajo y no estaba en el siglo pasado no estaba en todo en muchas de las cuencas ibéricas no se encontraba luego nosotros empezamos a encontrar eso como os he dicho en el Teri en el Llobregat y eso si veis en el 2009 pues bueno todavía no en este trabajo de revisión no estaba en muchos sitios no estaba citado menos luego visto que Filipe Ribeiro estaba entre los participantes pues ya se se detectó ya en Portugal claro Tajo y en los ríos ibéricos algunos desembocan en Portugal de manera que el siglo desde el Tajo a español ha llegado a la parte portuguesa donde se hizo por primera vez en 2014 y luego ya en este trabajo de revisión vimos que estaban muchas otras cuencas ibéricas en el Guadalquivir en el Júcar en el Duero y por desgracia pues se ha ido introduciendo relativamente recientemente en los últimos 10-15 años y antes no estaban en tantas cuencas ibéricas y bueno mi mensaje de hoy sería un poco que al siloro os demostraré e intentaré demostrar que tiene mucho impacto ecológico y cómo podemos hacer para evitar que se introduzcan nuevas cuencas podemos gestionar lo que tenemos pero intentar evitar por ejemplo que no llegue algo a Diana o si es que no está o otras cuencas ibéricas eso es lo que deberíamos intentar conseguir y me parece lo más eficiente entonces bueno en Portugal los colegas portugueses también publicaron eso que siloro pues también está en la parte portuguesa del Duero y en el Tajo pues se ha ido detectando en varios sitios en este trabajo donde mostramos cinco puntos del Ebro desde Castejón en Navarra hasta Cierta en Tarragona podéis ver un poco las capturas de peces y podéis ver que hay cuáles son las especies más abundantes en el litoral básicamente en el Ebro en la parte más profunda quizá cambie un poquito pero tampoco no mucho en el Ebro pues que especies no salían más abundantes no salía pues alburno como sabéis es muy abundante muchos ríos ibéricos el gris el naranja el gris es siluro justamente en algunos puntos hay mucho siluro no sale mucho siluro y siluro salía desde Navarra a Tarragona el siluro está en todo el tramo principal del Ebro y algunos tributarios hay siluro el siluro es muy abundante como veis aquí las especies más abundantes que no salían en estas pescas eran alburno siluro y un poquito de carpa que es el verde clarito ya salen otras especies sobre todo en el tramo bajo pero estas son las especies más abundantes y si me preguntáis bueno y qué impacto tienen estas especies pues en general no es fácil estudiar el impacto y muchas especies no conocemos bien el impacto de estas especies y es un error muy frecuente es decir bueno estas especies no tienen impacto no causan impacto que es la idea que os he puesto aquí que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia muchas de estas especies pues algunos sabemos incluso que heridan con algunos ciprinos endémicos la carpa ya ha mencionado Freddy que se sabe que hay mucho impacto tiene impacto ecosistémico causa aumenta turbidez radica macrófitos y causa impacto en el funcionamiento del ecosistema pero los estudios sobre todo son de otros de otros países de muchos países y no tanto de la península y tampoco está tan tan estudiado como puede parecer y el siluro pues hay básicamente nuestros trabajos pero la idea es que la mayoría de especies exóticas si una especie se vuelve tan abundante y tan frecuente en todas partes pues es evidente que tiene efectos ecológicos y seguramente tiene un cierto impacto ecológico pero en muchos casos no está bien demostrado no está bien estudiado porque no es nada fácil estudiarlos el impacto final o más dramático sería la extinción hicimos una nota muy citada donde revisamos y cercando un poco la aproximación que acabo de mencionar hicimos este artículo de revisión que muestra que como se sabe los peces son la segunda causa más importante en extinción globales en extinciones globales de especies y igual que en otros grupos taxonómicos entre los animales pues a la mayoría de extinciones en parte son por especies invasoras en aves incluso es la primera causa de extinción global especies que han desaparecido completamente del planeta son por especies invasoras ratas gatos y similares básicamente mamíferos pero también otros grupos pero en peces pues la introducción de peces por ejemplo ha causado extirpaciones y extinciones globales en parte causadas por estas introducciones en general es difícil seguramente siempre a menudo actúan varias causas al mismo tiempo y es difícil saber la causa exacta las extinciones tardan mucho tiempo en ocurrir pero está muy claro que las especies invasoras son en parte una parte muy importante del cambio global y la idea también otra idea importante es que lo que estamos haciendo es introducir unas pocas especies en todo el planeta y causamos lo que llamamos homogeneización biótica las especies invasoras puedes pensar que aumenta la riqueza local porque aumenta la diversidad local en un sitio pero lo que hacen es reducir la diversidad global porque algunas especies se extinguen y reducir la diversidad que se llama beta la diversidad espacial porque lo que ahora lo que tenemos es faunas y floras mucho más similares que lo que eran originalmente y lo que hacemos es introducir pues carpa blackbass y gambusia y trucha arcoiris en todo el planeta esto es lo que hemos hecho las especies que tenemos aquí son especies que tenemos en Sudamérica en Australia y en todas partes eso es lo que conseguimos con la introducción entonces Freddy ya ha mencionado que los impactos son en general esto se puede clasificar de estas maneras yo os hablaré estos son los cuatro grandes grupos de impactos de especies invasoras cómo actúan las especies invasoras en buena parte son por relaciones tróficas que pueden ser de predación o competencia y por ejemplo hay especies invasoras que cambian cambios que provocan cambios globales en todo el funcionamiento estructural de los ecosistemas yo os hablaré sobre todo de estos dos impactos los otros seguramente son menos importantes y no están muy estudiados o casi nada estudiados pero yo os hablaré de esto de los impactos de depredación y cambios de funcionamiento y estructura de ecosistemas en cuanto a depredación seguro que conocéis este ejemplo que es muy divulgativo en el lago Victoria había centenares de especies endémicas de cíclidos de estas especies de cíclidos con colores muy distintos ecologías muy distintas comportamientos muy distintos cíclidos endémicos que solo se encontraban en este lago Victoria del centro de África y se introdujo pues la perca del Nilo esta especie que es como el siluro una especie enorme piscíbora que lo que ha causado es la extinción de muchas decenas de especies de estas especies endémicas o quizás centenares de especies de estas especies no sabemos exactamente hay otras causas que quizás han ayudado a la extinción pero en buena parte es por la extinción por la introducción de la perca del Nilo y otro ejemplo más cercano es en el lago de Mañolas donde hice mi tesis en el siglo pasado pues se introdujo muchas especies como en todos los lagos y todos los embalses que lo que hicieron es causar por ejemplo la extinción la extirpación local del espinoso el espinoso es una especie pequeña que en la península se considera en peligro de extinción porque ha disminuido mucho en abundancia y distribución y sabemos que desapareció esta especie completamente de la lago y la cuenca y claramente es por introducción de especies por introducción de peces no sabemos cuáles exactamente fueron la causa pero pero en el lago de Mañolas como muchos lagos ha tenido una historia importante de introducción de especies y se han extinguido algunas especies las especies nativas del lago son muy poco abundantes actualmente y tenemos un lago pues parecido al que podemos tener en centro de África lleno de especies americanas entonces el siluro pues estudiamos cuando empezamos a encontrar siluros en Sao Susqueda pues nos planteamos en el proyecto estudiar introducciones algo frecuente cómo estudias el impacto con lo que queda en especie introducida como el siluro tan grande con dominio vital tan grande pues es difícil de estudiar idealmente para estudiar el impacto tendríamos que hacer o experimentos o tener series temporales muy largas o antes y después de introducir la especie cosa que a menudo no tenemos por desgracia y lo único que pudimos hacer o lo que decimos básicamente es comparar pues introducciones muy recientes en Sao Susqueda con introducciones las introducciones más antiguas en el Ebro en Riva Roja Flich en canales del Delta del Ebro lo que vimos es pues capturamos siluros en el Ebro pues que la introducción es de los años 70 pues encontramos siluros mucho más grandes de 17 años hasta 17 años de edad digamos la edad con las con las espinas de las aladezas pectorales haciendo secciones y contando los anillos que es laborioso y en cambio en el Ter en los embalses de la cuenca del Ter encontramos siluros más pequeños en principio no estaba citado antiguamente en introducciones que entonces eran menos de 10 años y encontramos efectivamente siluros de solo hasta 7 años y lo que hicimos es pues mirar las dietas mirar los contenidos digestivos de estos siluros y que como el siluro pues básicamente peces pero peces sobre todo en Sao y Susqueda que son azules aquí tenéis carpas y otras especies de peces pues en Sao y Susqueda comían muchos peces sobre todo alburno y rutilos y en cambio en Flish no comían tantos peces los grandes siluros de hasta 2 metros pues comían un poco más de carpa pero pero básicamente comían Flish y Riva Roja comían cangrejo americano por canbaros y seguramente pues es porque han cambiado un poco seguramente en Sao y Susqueda tienen muchos más peces y prefieren comer peces y cuando se acaban los peces o disminuyen mucho su abundancia pues quizá depredan más en Flish y Riva Roja esta es nuestra interpretación que pueden incluso cambiar la red trófica seguramente en embalses claro dominan mucho las especies introducidas de manera que el siluro también depreda sobre peces introducidos pero también Kim Carol que hizo la tesis en siluro pues también encontró algún buquílido y barbos del ebro en los contenidos en los estómagos de siluro o sea que también depredan sobre las especies nativas a pesar de que sean menos abundantes los colegas franceses han estudiado las dietas del siluro con isotopos estables que con una aleta pues intentar analizar ahora un poco la red trófica y lo que vieron es que el siluro en la Varona en este río de Francia pues en zonas donde llegan los peces de anádromos depreda mucho sobre peces de anádromos en este caso básicamente el sábalo y algún otro con isotopos estables el señal isotópico es muy distinto de ciprínidos y de peces de anádromos porque van al mar y vieron que eso que calculan estiman que el 50-60% de la biomasa el siluro se obtenía a partir de peces anádromos que eran abundantes en la Garona de manera que muchas de estas especies de anádromos están también amenazados son migradores con las barreras no pueden entrar a muchos ríos y puede de manera que el siluro es otro impacto adicional a estas especies anádromas y migradoras en los peces de Cataluña en los envases catalanes lo que vimos es que en los embases del Ter parecía que crecían mucho más los siluros para la misma edad aquí tenéis la relación me lo he dicho antes pero esto es el tamaño del pez y la biomasa el porcentaje de biomasa de las distintas presas veis que en Sao y Susqueda básicamente dependen sobre peces y seguramente por eso pues lo que vimos también es que en los embalses del Ter el siluro tenían tasas de crecimiento más altas para la misma edad los siluros eran más grandes en Sao y Susqueda que en el Ebro y eso lo atribuimos a que comen peces tienen mucho más alimento disponible y crecen mucho más en introducciones recientes y seguramente pues en introducciones antiguas pues han afectado la red trófica tienen menos alimento y pueden crecer un poco menos eso es siempre es calculativo pero es lo que muestran los datos igual que sugieren aquí tenéis el tamaño la longitud de carpas en embalses catalanes que mostramos y justamente en los dos con introducciones más antiguas parece que haya carpas mayores no hay carpas no hay carpas pequeñas y el tamaño parecía que era mayor en en los embalses con introducciones más antiguas de siluro seguramente la carpa es una especie que puede tener un refugio de depredación del siluro y a diferencia de muchas otras especies y seguramente pues los siluros depredan especialmente en carpas más pequeñas y las carpas grandes pues quizás tienen cierto refugio en las dietas del siluro también vimos aves cosa que ya estaba descrita en la bibliografía que el siluro come básicamente peces pero también puede comer mamíferos y aves y encontramos gallinetas y algún pasiriforme tanto en su esqueda como fleas no son las presas principales pero pero comen aves y otros otros vertebrados entonces nos planteamos como de aves hay muchos más datos que de peces pues miramos el número de aves acuáticas hay censos de aves acuáticas en embalses y en muchos sitios de España y miramos eso la abundancia de las aves y está relacionado con el siluro y parece que hay una cierta relación miramos eso donde no hay siluro donde se ha introducido hace poco y donde se ha introducido hace mucho y parece que hay una relación y abundancia aves parecía estar relacionada más que con altitud o el estado trófico o la profundidad del embalse sobre todo con el siluro donde hay siluro desde hace mucho tiempo parece que hay menos patos y también menos gallinetas y menos zampullines parece esto como siempre es un estudio observacional la significación era y es puede ser debido a otros factores puede ser también el comportamiento de las aves pero que cambie y no la abundancia pero parece que hay una relación entre abundancia de siluro y introducción y abundancia de aves y luego esto lo vimos antes y lo publicamos antes de que empiecen a salir vídeos en internet y ahora en internet hay muchos vídeos que demuestran que el siluro depreda en palomas que tienen menos intereses de conservación pero también depredan como vimos en nuestro trabajo en otras aves y los colegas franceses también publicaron trabajos que muestran que el siluro pues eso se especializa algunos individuos se especializan a depredar por ejemplo sobre palomas y el otro y bueno la idea es que como hemos introducido un bicho que es mucho mayor y un pistívoro que no teníamos en la fauna ibérica pues seguramente por depredación seguramente el siluro puede causar cambios globales en el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas eso es lo que subieron un poco nuestros datos y es lo que sugiere a la bibliografía de ecología en muchos casos en muchos ecosistemas y muchos grupos taxonómicos cuando introducimos alargamos las redes tróficas y introducimos un nuevo depredador pues a menudo se produce lo que se llaman cascadas tróficas disminuye mucho la abundancia de las presas de este depredador pueden aumentar las abundancias de otros consumidores más primarios de manera que se afecta toda la red trófica a los colegas franceses también han mostrado agregaciones de siluros que no se sabe por la causa que es en algunos casos no es ni por depredación ni por por evitar ni por ni por reproducción no se sabe exactamente la causa pero bueno si tenemos estos siluros que se agregan en toneladas en un cierto punto pues esto puede tener efectos ecosistémicos esto es lo que proponen estos autores franceses de que pueden haber eso por excreción de nutrientes pueden aumentar transportar los nutrientes de un punto a otro y tener efectos ecosistémicos y otro ejemplo de esto de efectos globales dentro de la red es lo que vimos un poco en el Ebro mostrábamos peces desde Riva Roja y Flish hasta la parte más baja del Ebro por los contaminantes que había en Flish había una hay una fábrica que durante muchos años o muchas décadas se virtió muchos sedimentos con metales pesados y órganos colorados y varios tipos de contaminantes que luego hubo un proyecto que radicó o que sacó estos sedimentos del fondo del río y nosotros antes de este estudio de esta actividad que hizo el Ministerio de Medio Ambiente y una empresa contratada pues con muchos otros grupos de investigación hicimos mostramos los peces del Ebro para estudiar los contaminantes y lo que vimos es que los contaminantes habían transferido a la parte baja del Ebro porque eran muchas décadas de que estuvieran aquí toneladas de sedimentos y lo que hemos visto es que se bioacumula los peces del Ebro por ejemplo tienen mercurio aquí tenéis mercurio que sobrepasa la cantidad recomendable para el consumo recomendable para el consumo de peces los hiloores de las carpas no se consumen solamente en el Ebro o en España pero bueno los peces del Ebro tienen más contaminantes de los recomendables para el consumo humano y en el caso del siluro que veis aquí se bioacumulan de manera que el siluro como es un depredador bioacumula contaminantes algunos como el mercurio o el metido el mercurio y esto se puede transferir a las redes tróficas bueno y para acabar tenemos ya me acabo me parece que ya he consumido mi tiempo pero tenéis en mi web encontraréis algunas webs de divulgación hicimos la web esta de invasivo y que divulga sobre especies invasoras aunque está un poco anticuada y la web esta de vertebrados ibéricos en la que también colaboro un poquito donde encontraréis mucha información sobre vertebrados ibéricos nativos introducidos y tenemos una red también que intenta divulgar sobre esta problemática de las especies invasoras y para concluir no sé si tengo tiempo de leer un poquito las conclusiones y adelante pues mi conclusión sería que como sabéis las aguas continentales ibéricas tienen un patrimonio biológico excepcional muchísimos peces por ejemplo ciprínidos y de otros grupos endémicos amenazados que tenemos que conservar y el siluro es un depredador apical pisciburo a la cual nuestra fauna no es tan adaptada que es una especie completamente distinta de las otras especies nativas introducidas y que por tanto es muy fácil que tenga mucho impacto ecológico eso lo dice la biografía de biología de invasiones que es que es muy clásico el siluro por tanto debe tener un impacto ecológico muy importante sobre todo por disminución de abundancia de fauna nativa por depredación y por cambio global en redes tróficas y en el funcionamiento ecosistémica y quizá lo que me parece no he hablado de gestión porque tampoco soy un experto en esto pero lo que es muy me parece muy importante es evitar nuevas introducciones lo más en biología de invasiones lo mejor para para gestionar las invasiones es evitar introducciones prevenir nuevas introducciones a nuevas cuencas por ejemplo en la Guadiana no sé si estás pero que no pero evitar nuevas introducciones en nuevas cuencas es lo que debería ser una una prioridad y con esto dejo charla y gracias por vuestra atención muy bien Emilie muchísimas gracias a ver si hago esto bien bueno pues ahora hablando de un poco al hilo ya de esta conclusión de Emilie vamos a hablar un poco ya de gestión de que que se está haciendo con el siluro porque bueno según según hemos visto seguramente hay una hay una falta de conocimiento o sea hay muchas cosas que se nos escapan y seguramente que puede ser porque no se no se están haciendo los estudios que pueden arrojarnos esa información sobre todo el seguimiento esto es un fenómeno que bueno va muy rápido como hemos visto el caso de la expansión del siluro en los últimos años es exponencial va muy rápido y no nos da tiempo a seguirlo porque además también carecemos de los instrumentos seguramente pertinentes que deberíamos tener a estas alturas mucho más desarrollados de lo que de lo que los tenemos ahora ahora tenemos a a Milán Ángel Cotallo de la Junta de Extremadura que me propuso un cambio de título que me pareció bastante bastante interesante es realmente una misión imposible la erradicación o el control si acaso del siluro Miguel Ángel todo tuyo bueno no sé me oís bien perfecto sí estupendo bueno igual veis que hay un contraste grande con las charlas anteriores pero la biodiversidad siempre es interesante y provechosa vais a ver que tiene un tono mucho más práctico porque quienes vivimos en primera línea de gestión andamos desbordados con la necesidad de dar respuesta y en muchos ámbitos muy diferentes bueno pues os comento lo que estamos empezando a hacer vale comparto la pantalla a ver si sale bien muy bien y me quito del medio está un poco en el tono de unas charlas que se dan a chavales de ciclos formativos y bueno como aquí hay un foro también con muchos pescadores y con la sociedad en general pues intenta ser más cercana y más comprensible seguro que menos científica por eso utilizábamos la realmente yo empecé pensando que cuando llegaban las invasiones de medio acuático que tiene un efecto de flagrador impresionante pues parecía una misión imposible luego poco a poco te vas sobreponiendo y vas viendo que si hay determinadas soluciones parciales sobre todo en la medida en que empiezas a buscar una alineación con otros ámbitos y sobre todo con la propia sociedad y entonces además de la cita de misión imposible pues hablamos de este otro título de película conocido el feo el bueno y el no tan malo en este caso es por el problema en el caso del siluro está claro que es el feo las soluciones y los primeros ejemplos que no son tan malos lo primero es contextualizar dónde estamos dónde está todo todo el problema de ya no sólo de las de las especies exóticas invasoras sino de la degradación del medio natural y del medio humano en alguna medida y esto ha sido la hipertrofia de lo que sucedió para salir del hambre la guerra y la enfermedad todo el desarrollo de la primera mitad del siglo XX pues se desvirtúa un poco con el desarrollismo que es el periodo en el que más se afecta de una manera más intensa sobre el medio natural en el caso de las aguas pues la transformación del panorama ibérico es completo no es una no es la geografía ibérica no es de aguas paradas no es lacustre salvo en litorales y en zonas de alta montaña lo dominante son los ríos y hemos pasado un panorama hemos convertido en esa segunda mitad del siglo pasado y lo que llevamos de este pues hay una dominancia a las aguas corrientes que es la natural a las aguas paradas eso conduce a que los peces nativos que estaban acostumbrados a aguas corrientes y a una estacionalidad muy importante pues ha cedido el paso a los peces exóticos que como bien habéis comentado casi todos proceden de aguas relativamente quietas son los que mejor adaptación han tenido también hay un cambio social y económico muy importante en la primera mitad del siglo pasado la pesca era para comer y hemos pasado a una pesca recreativa todo esto hay que tenerlo presente si de verdad queremos hacer una buena gestión sobre el asunto y la sociedad en su conjunto pues ha pasado de unas plantas y animales que eran útiles y en tanto eran útiles recibían un control al efecto al mascotismo y a la jardinería de capricho total que se está pasando de lo que hubo en origen era una necesidad seria pues a un derroche más o menos inconsciente no? pues no hace mucha mucha sangre del asunto a ver ¿cómo se arregla el problema? pues vamos directo a ir situando las soluciones ¿no? lo primero hay que estar muy acompañados y las soluciones van mucho más allá de prohibir van mucho más allá de estudiar a fondo el problema va 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 metido en todas las líneas en todos los ámbitos ¿no? ya veis en el económico hay que estar muy alineado con los cambios que vamos a tener con la economía verde y el derecho que tienen todos a recibir un planeta parecido al que al que nos encontramos nosotros ¿no? hay que cumplir con la sostenibilidad en lo económico en lo social pues lo que digo los mismos derechos para las generaciones que vengan en lo natural que es complicado pero hay que empezar a trabajar hay que ordenar el trabajo por todo lo que hay que hacer es importante discriminar entre lo urgente lo grave y lo posible para ir dando señales de que efectivamente se pueden hacer cosas y en lo tecnológico pues igual que la tecnología ha traído algunas inconveniencias pues hay que hacer una adaptación rápida y ágil porque también nos brinda muchas oportunidades sobre todo en la gestión del agua la tecnología nos brinda unas oportunidades de diversificación y de optimización del uso de manera que podamos tener menos pantanos que es lo que más ha cambiado el panorama y pueda haber algunos o en cabecera o fuera del río bueno pues como soy de un pueblecito que se llama Herbas y la cestería fue una actividad importante como cesteros antepasados tuve lo importante para montar el cesto es tener un primer momento de paciencia que es cuando colocas esos mimbres principales y que está muy lejos el cesto de poder verse ¿no? pues hay que ir montando hay que ir montando y eso es lo que estamos haciendo por aquí perdonad porque este no es el ordenador sobre el que trabajo es el del muchacho mío y algún algún error cometeré bueno pues vamos con los ejemplos ¿no? más vale una imagen que mil palabras y no hay más que saber lo que es Instagram para entenderlo y también como decía don Quijote a Sancho conviene empezar porque ya es llevar la mitad del camino andado hay tareas para todas las entidades del agua que está muy muy diversificada la distribución de competencias y de ámbitos por eso hay tanta necesidad de alineación de unos con otros ¿no? el Estado es el que tiene el dominio público hidráulico y dirige más de cerca las hidroeléctricas todas las concesiones pero las hidroeléctricas y el comercio de especies que es una competencia estatal es muy relevante su intervención ahí las comunidades autónomas aunque gestionan los regadíos para la agricultura que la agricultura de regadío tiene un lavado y una agroquímica arrasadora en muchos casos por su intensificación el abastecimiento a las localidades que aunque parece que su consumo es mucho menor pero tiene una cercanía a los ciudadanos y a las industrias se vive más el agua que se consume en ciudades e industrias que la que se consume en los regadíos que reciben además mucha indulgencia digo los regadíos y en el medio natural pues la necesidad de conservar y de gestionar para ir más de la mano una parte y otra ¿no? los ayuntamientos que son el ejemplo más cercano para todos sus ciudadanos y son la más la más cercana la que mejor ejemplo da y luego integrar también pues a la federación las sociedades de pesca y el ecologismo y por supuesto recordar a todas las personas que en una sociedad de consumo como la que estamos la capacidad de actuar es enorme con lo que podamos hacer cada uno de nosotros los ejemplos normativos pues la normativa ha evolucionado aceptablemente bien siempre lleva las administraciones públicas un retraso sobre los problemas pero no podemos quejarnos han ido bien falta que su aplicación sea más ágil ¿no? pues las directivas de conservación de la naturaleza de los años 90 y la directiva del agua la directiva marco del agua que es nuestra constitución europea del agua desde el año 2000 y estamos en 2020 y la cantidad de incumplimientos en España pues es importante ¿no? en el estado la normativa pues recoge el código desde el código penal también los 90 la introducción de especies alóctonas dañinas y en el catálogo de invasoras del 2013 hay un punto que es muy interesante para el desarrollo social porque dice que en ningún caso se podrán contemplar actuaciones o comportamientos destinados al fomento de las invasoras incluidas en el catálogo esto hay que empezar a aplicarlo porque cualquiera que entre en internet verá que si pone Siluro o Lucio Perca pues está lleno de imágenes que incumplen directamente este artículo y en el caso y en el caso de la Junta Extremadura pues se incluyó apoyándonos en ese artículo del catálogo de invasoras pues la difusión en la orden de vedas se incluyó la prohibición de la difusión de prácticas o eventos que directamente promuevan o inciten al incumplimiento y lo establecido en las especies de carácter invasor en todos los casos estas especies las vamos a ver un poquillo más adelante son en las que resulta todo más grave bueno pues como ejemplos de erradicación por ir más rápido ya llevamos unos cuantos debemos estar muy coordinados con los gestores hidráulicos para poder hacerlo y lo que sabe todo el mundo es que los peces ibéricos no vienen fuera del agua y se extravasan por los aliviaderos los desagües de fondo incluso las turbinas las superan los alevines los peces de mayor tamaño pero los alevines y en determinados momentos superan mucho aparataje hidráulico perfectamente entonces hemos pensado llamarlos trassegados nos va a parecer un poco aparatoso pero es necesario no llamarlo ni trasbase que tiene otra significación ni llamarlo vaciado en el caso de las masas de aguas quietas porque tiene un sobrecogimiento para las personas en más engaños de sequía como este entonces los trassegados son trasbases completos filtrando los alevines que tengan determinadas masas de agua básicamente masas de agua artificialmente embalsadas bueno pues a qué números nos enfrentamos en Extremadura pues a 30 grandes embalses algunos que parecen imposibles de vaciar cuando las hidroeléctricas lo han requerido pues hace tres años estuvo a punto de vaciarse el embalse de cedillo o este año que ha habido unos desembalses importantes luego los grandes embalses también son trassegables de una manera planificada pero bueno es el horizonte más lejano tenemos 300 pantanos de medio pelo en los que bien planificado bien coordinado si es recuperable y en Extremadura 60.000 charcas 60.000 charcas que de las que llevamos muestreadas que serán algo más de un millar pues nos han dado unos números que son que aproximadamente la mitad se secan en el periodo de 10 8 10 años de sequía pues no lo superan de manera que nos quedan unas 30.000 y de esas 30.000 la mitad tienen peces y la otra no tiene peces y de las que tienen peces que son la cuarta parte pues la octava tienen especies invasoras graves de manera que tenemos entre 5 y 10.000 focos que cuando alivian alivian especies piscícolas invasoras y ya veis que es una tarea grande la secuencia en los trasegados bueno pues es siempre empezando de aguas arriba a aguas abajo no vamos a intervenir en un pantanillo si no tenemos todas las charcas de su cuenca previamente desinfestadas de esas invasoras graves y el momento pues es al final del verano planteando un doble vaso todo esto ya tiene varias técnicas o el inicio de la otoñada en el que ya empieza a estar todo más verde no necesitan los medios de extinción ni la flora ni la fauna en el campo el agua de esas masas artificiales la precaución pues sobre todo elevando la conciliación social para evitar las repeticiones que en algún caso seguro que se van a producir y el cuidado en la eficacia es que se sequen bien los charcos finales en cualquier sitio quedan alevines las redes no 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 erradican en ningún caso las alternativas a esto de los trasegados serían la rotenona que se ha ensayado aquí en Extremadura en el pantano al collarín y está lleno de complejidades en su procedimiento y alineándonos con otros gestores hidráulicos pues la gestión de sedimentos es importante irla abordando respetando eso sí muchas áreas maduras de lecho por la vegetación y el valor que tienen parte de esos sedimentos siempre en masas de agua artificialmente embalsadas vale bueno pues nada los trasegados este es un pequeño esquema en el que si esto fuera un pantanillo o una charca si tuviéramos una charca de cola o una charca de pie pues el caudal de estiaje lo sifonaríamos a la charca de pie o lo podríamos bombear a una charca de cola estas contracharcas o a otras charcas que pueden estar por un bombeo una charca que haya aguas arriba o también por gravedad a otras charcas que haya aguas abajo por eso conviene que el nivel de trasegado sea el de estiaje y tener siempre una combinación de alternativas lo que lleva es un filtro anti peces que a final del verano prácticamente no hay alevines más allá que los de gambusia de los de gambusia y esa malla anti peces pues ha funcionado bien con el resto de especies fijaros que hay infinidad de casos con pantanos de más tamaño pues por ejemplo aquí en el casar de Cáceres hay un pantanillo antiguo que era el primero abastecimiento que cabe del orden de cuatro pantanillos de este en el actual de abastecimiento pues hay que coordinarlo con resnatura y con el gestor hidráulico y el de abastecimiento para una vez que hayamos desinfestado todas las charcas de la cuenca de este pantano se pueda trasegar el caudal a este otro de manera que recuperaremos la cuenca completa de este pantano ¿no? en hace dos años en los barruecos se sacaron las veintitantas charcas de las cuales cinco tenían percasoles y black bass y bueno pues se fue ordenando el trasiego de estas charcas hasta dejarlo relativamente bien hubo un error en uno de los trasiegos y habrá que volver a repetir o en el caso de Cáceres que es donde vivo pues el embalse de Guadiloba desde una conducción del pantano de Alcántara en el río Almonte en la cola del río Almonte pues en otro tiempo llegaron bogas y y barbos finalmente ha llegado la lucioperca y a poco que nos descuidemos acabará llegando el siluro la necesidad de estar cerca del gestor hidráulico es importantísima aquí en Cuenca del Guadiana tenemos un pantano que no se utiliza que es el de Boquerón otro no tejero que tiene sus carpas y sus blases y aquí también perdonad cuando oiga blases me refiero al black bass o perca americana vale y en el caso de este pantanillo que es de regadío pues lo mismo se pueden trasegar esos caudales e irlos recuperando poco a poco en el caso de las medidas de gestión sobre la pesca para las invasoras las que son invasoras en todos los casos no se pueden establecer vedas ni tramos sin muerte ni tienen cupo ni talla ni tienen permitido el uso de artes específicas que puedan darle cierto aliento a esas especies de pesca no legal no se pueden devolver al agua ni se pueden mantener vivas para otras especies hay un poco de margen esto es una hoja de ruta todo para ir actuando y luego los despesques masivos y selectivos de invasoras graves como va a ser el caso del siluro que voy a mencionar y que como habéis visto tiene sus concentraciones o bien por fresa de otras especies en este caso básicamente de barbos o bien porque maduran o se relacionan o se solean y ya veremos que artes masivas y selectivas se están utilizando básicamente son trasmayos nasas y palangre es importante contar en algún caso con la colaboración de pesca profesional y ver que pautas se siguen para su eliminación vale en el caso de las especies pescables en Extremadura pues dependen también de su estas son todas las nativas y estas son las que tuvieron distintos modos de introducción a principios de la mitad del siglo pasado tenemos muchas que nunca han estado introducidas legalmente incluso las introducidas legalmente hay que actuar sobre ellas dependiendo del ámbito vuelvo a insistir en que lo importante es tener una hoja de ruta para para que nos quepa la labor en Extremadura entiendo que en otros sitios el orden sea diferente pero aquí no podemos colocar en el mismo régimen de preocupación a Siluros y Lucio Perca que a Carpas y Gambusia hay que organizarlo hay que ordenarlo como hemos comentado el comercio el control del comercio y el apoyo a las invasoras es de lo más importante para intervenir en la emisión involuntaria de peces invasores la hay desde los gestores hidráulicos porque no tienen ningún dispositivo que evite el paso de esos alevines o desde las charcas abrevadero que están en fincas de ganaderas y que lo ideal sería que estuvieran emitiendo especies nativas y no especies invasoras hay que eliminar hay que recuperar la naturalidad hay que eliminar las barreras a los peces nativos que hemos visto que estaban muy vinculados a las aguas corrientes por lo que hay que permeabilizar las presas los azudes y los cruces de viales y hay que hacer un esfuerzo de rediseñado de toda la infraestructura hidráulica porque nos puede mejorar el panorama piscícola enormemente ¿no? balsas en lugar de pantanos metidos en los ríos tomas que se puede tomar el agua sin necesidad de establecer una barrera cambiar toda la red de canales por tuberías más que nada porque las tuberías no llevan peces la reutilización del agua y otros muchos ejemplos ¿no? bueno la parte social es de la más es de lo más complicado ¿vale? pero es la más relevante académicamente suele tratar trabajarse poco aunque hay algunas disciplinas en centro Europa que ya trabajan bien todo el tema social en las más diferentes materias ¿no? y está pues recuperar la naturalidad que ya hemos hablado de ello porque eso favorece a los peces nativos instituciones y ciudadanos para que muestren más respeto a las aguas tienen que tener un uso consciente y la recuperación de costes que establece la directiva marco del agua porque eso permitirá que haya menos embalse y si hay una reutilización también redundará en ello ¿no? hay que trabajar para desmotivar toda la pesca de espectacularidad fundamentalmente la de invasoras pero hay más pesca de espectacularidad que no solo es de invasoras y eso se está trabajando en los medios de comunicación en las redes sociales y hay que coordinarlo con turismo y con comercio también y hacer un esfuerzo para recuperar la pesca tradicional la que cualquiera recuerda o cualquiera que haya ido a pescar recuerda con alguien entrañable en el que lo que hacía sobre todo era compartir un día de campo y un día junto al agua buscar una sustitución de especies en acuariofilia y en pesca también en determinadas masas de agua muy modificadas y que pueden estar mejor con especies inocuas como son las tencas o especies estériles o especies incluso útiles esto es complicado pero hay que abordarlo no se le quiere mirar de cara y es importantísimo abordarlo y bueno por supuesto la conciliación que hemos comentado por federación de pesca que aquí estamos muy alineados con ellos con las sociedades y con las organizaciones ecologistas bueno pues en concreto actuaciones sobre el siluro como veis es necesario combinar varias soluciones y es tentador ocuparse solo de algunas porque con poco ya uno dice nos estamos ocupando pues no para lograrlo de una manera más amplia hay que combinarlas hay que combinar esas soluciones en la gestión pública ya he comentado que hay que priorizar la gravedad hay que conocer las debilidades de determinadas especies hay que integrar los daños que ya se han comentado que hay sobre aves y sobre anfibios y lograr una renaturalización del medio y muy importante sobre todo ahora en la planificación hidráulica que se ha rematado el año pasado la orientación de los fondos públicos para una reforma en el panorama de las aguas en la península ibérica es importantísimo no digo que se gaste más sino que se gaste de distinta manera es muy importante en lo social ya lo he comentado sobre todo centrándose en desmontar la pesca de espectacularidad y rescatando la pesca tradicional y en el medio natural pues también lo que hemos comentado antes el siluro pues como en el resto de las especies piscicolas invasoras cambiar el panorama de las charcas de qué es lo que puebla las charcas en cuencas receptoras que ya veis que hemos hablado de 30.000 charcas en Extremadura cambiar los pantanos los dispositivos que tienen que evitar esa emisión involuntaria de peces y en el caso de los trasegados que he mencionado pues planificando su trasegado completo para lograr la erradicación qué pasó con el siluro en Extremadura pues todo viene de donde hay más recurso económico a donde hay menos recurso económico y de donde uno ya deja de consumir los peces y empieza a usarlos solo para la fotografía o para impresionarse con su espectacularidad llegaron de probablemente de Navalcán o de Cazalegas cerca de Madrid al embalse de Rosarito en 2005 es la cita bajaron el Tietar hasta llegar a Torrejón Tajo hasta Monfragüe y aquí hay una lo que va en rojo es la ruta que siguió el siluro porque aquí hay un bombeo de Torrejón Tietar a Torrejón Tajo y se bombearon los siluros aguas arriba y lo mismo pasó pues con la central nuclear de Almaraz que refrigeran a partir de Torrejón Tajo y hay un bombeo hacia Almaraz han seguido la ruta gravitatoria y la antigravitatoria estos peces la han seguido por los dispositivos hidráulicos luego ya ha habido algún salto más pues por ejemplo un pantanillo aquí que es que ese no guarda relación con una herencia venida de esas zonas con pescadores de embarcación que ya van proliferando en todos sitios bueno pues que estamos haciendo en la parte social de lo más importante que se ha hecho ya es cesar la emisión en los programas porque había encima programas de pesca donde simpatizaban con la pesca del siluro o de la lucioperca incluso había noticias y lo que hacemos es escribirles recordando lo que dice la normativa estatal y la normativa autonómica incluso retiran ya los programas que estaban descargables en las redes sociales estamos interviniendo sobre las plataformas antes que sobre las personas y en el caso de las que vendían pesca deportiva pues las páginas web que hacían venta deportiva de la pesca de siluro o lucioperca pues primero se les ha informado luego se les ha advertido están algunos en fase de denuncia y se pueden retirar las licencias o la acreditación como guías con youtube que si entras en youtube y ponéis siluro o lucioperca pues veréis que hay infinidad de imágenes se les recordó cuando en extremadura se localizaban audios o textos y youtube no ha hecho más que recibir el acuse de recibo por lo que tendremos que trasladarlo a fiscalía o a la policía pero esto es importante es importante reservarlo para las más graves si uno quiere hacerlo con todo lo que hace es sacar la herramienta que era apropiada para algo la saca de madre y puede tener un efecto reversible y estamos empezando a trabajar ya en ámbitos nominales hay que dirigirse directamente al que hace esa publicación en facebook en twitter en instagram o tiktok y otras redes sociales también es importantísimo coordinarse con otras entidades la dirección general de turismo y las diputaciones la federación y las sociedades de pesca las organizaciones ecologistas y animalistas todo esto es complicado pero hay que hacerlo y en el caso del siluro bueno pues estamos actuando sobre esas habilidades propias de especies que con el siluro la lucioperca están en la cúspide de la pirámide trófica ¿no? como estamos haciendo pues trabajando en esas concentraciones que tienen los remontes de barbo porque los siluros solo se agrupan en la cola y suben como mucho la primera o la segunda tabla o poza también otras concentraciones como las que ha comentado Emilio y otros artes y métodos que vais a ver en un pequeño esquema que voy a poner en la siguiente diapositiva ¿no? las casturas el resto del año pues son más complicadas porque ya puede haber dispersión o inactividad en la especie y serían pues redes agalladeras para los peces de mayor tamaño se ha hecho un ensayo y bueno resulta eficaz pero cunde poco nasas palangres u otras artes de pesca siempre buscando que sean selectivas ¿no? o intentar contactar con la pesca profesional que si lo que trabaja es en detrimento de esas especies pues pueden ser colaboradores igual que con la pesca subacuática ¿no? y bueno los trasegados completos que aunque parezca imposible se empieza por los de menor tamaño y ya digo que cuando haga falta vaciar un embalse grande si es por un motivo hidráulico seguramente se vacía ¿no? bueno pues esto es lo que hemos hecho cuando se concentran en remonte esta es la cola del embalse se llega en barca se coloca una red de corte que es permeable a los barbos y en cuanto con pesca eléctrica hacemos las primeras descargas para aturdir a los siluros engancharlos y extraerlos pues se alarman el resto de siluros pero se encuentran con la red de corte de manera que lo que si consigues es extraer todos los de la cola o los que están en la primera o en la segunda posa bueno con esto hemos preferido no poner las fotografías porque siempre tienen un poco de espectacularidad y ya hemos comentado que no queremos abundar en la espectacularidad de nada de todo esto y en las áreas de concentración pues por ejemplo al pie de la presa de Torrejón Tietar se ven es una de las atracciones de los visitantes es colocarse aquí a ver a los siluros bueno pues ahí se pueden colocar unos trasmayos trasmayos redes agalladeras que son específicas para permitir el paso de los barbos y que solamente vayan quedando atrapados los siluros los siluros de más tamaño claro y el resto del año lo que he comentado con palangres nasas y pesca profesional bueno pues ya nada más recordar que para un pez de río es importantísimo saber cuándo sube o cuándo baja esto no viene en los manuales y yo metido en el pellejo pero en las camas de un pez veo que un pez de río es importantísimo y para la gestión hay que tenerlo presente recordar que en Extremadura han desaparecido ya las lampreas de río que es una extinción mundial porque era un endemismo del tajo los espinosos los esturiones las anguilas las abogas el cangrejo de río las lampreas de mar los pejes reyes los albures y otras tantas que llevan igual camino el dominio este de las invasoras en las aguas sobre todo en las muy modificadas las modificadas artificialmente lo que reflejan es todo lo que se está haciendo mal y esto requiere mucha tarea requiere mucha tarea y para eso es necesario generar confianza con los gestores hidráulicos con el resto de la sociedad con la universidad con los pescadores con todos y sobre todo ilusión y esfuerzo para las generaciones venideras pues ya está no sé si me ha ajustado a tiempo si muy bien Miguel Ángel muchísimas gracias nos hemos ido un poquito 10 minutos sobre el horario previsto pero bueno ahí hemos contribuido varios más que igual además no teníamos que haber contribuido o sea que no has sido tú bien bueno comentaros que en este momento tenemos 39 participantes en la sesión abierta de Zoom y luego tenemos también 17 usuarios que están siguiendo la retransmisión por YouTube bien ahora podemos abrir un turno de preguntas si os parece dirigidas a los tres ponentes un poco por orden podríamos proceder al primero al segundo al tercero abrimos abrimos un turno de preguntas vemos bueno que hay algunos amigos conectados algunos especialistas también en estos temas en etiología ahí vemos por ejemplo a Carlos Fernández Delgado que bueno creo que está por aquí una persona que por cierto también tiene tiene larga experiencia en el tema de especies invasoras y a lo mejor nos quiere contar luego un poquito sobre esto y bueno sin más preguntas ¿alguien quiere preguntar? César ¿cómo lo hacemos? ¿levanta la gente la mano o se se quita en el silencio podemos hacerlo con la mano si os parece vale en los comandos de reacciones tenemos el comando levantar la mano quizás sea lo más práctico vale podemos hacerlo así o si no también podemos lanzar preguntas por el chat oye ya que estoy hablando yo quería hacer una pregunta bueno me ha encantado todo lo que habéis contado ¿tenemos alguna red de detección temprana o un sistema de detección temprana de especies exóticas invasoras algún tipo de muestreo periódico que se haga en las masas de agua para detectarlas no sé a quién quizás Miguel Ángel que está más fácil de gestión pudiera mira tenemos una red de detección temprana por ejemplo en Extremadura hay 100.000 licencias de pesca 100.000 licencias de pesca en tanto tengas una buena relación no te voy a decir con los 100.000 las 100.000 personas que pescan pero sí con las entidades te van a detectar infinidad de elementos importantes al medio no van a verlo a lo mejor con el carácter más técnico que podamos nosotros ver en las concentraciones de barbo a las que estamos acudiendo ahora respecto de las de hace 15 o 20 años pues hay más hembras que machos cuando antes eran hasta 10 veces más en número los machos que las hembras o el tamaño mayor pero en cuanto aparece una especie nueva los primeros en avisarnos son los propios pescadores este verano por ejemplo la perca fluvial apareció en Jaraíz de la Vera y fueron los pescadores un niño en un concurso la pescó y luego ya tienes que hacer el rastreo de por dónde puede haber venido plantear las hipótesis e intentar corregirlo pero desde nuestra impresión la red más temprana es esa confianza que tiene que tener la administración con quienes habitan ahora mismo los ríos bien gracias a nivel de Cataluña veo que de participantes hay 6 cumanas que la generalitat por ejemplo tienen internet tienen correo electrónico y cualquier ciudadano puede comunicar si hay alguna especie introducida o alguna especie por ejemplo que sea invasora muy invasora o de las especies invasoras de preocupación comunitaria o similar hay las las apps que ha mencionado Freddy también pero me suena eso a nivel de Cataluña hay hay la hay en internet hay medios también para para que los ciudadanos puedan comunicarlo muy bien gracias tenemos una mano pedida de Víctor Manuel Garzón sí buenas no sé si se me oye ya o no yo te oye perfectamente Víctor sí bueno yo me gustaría hacer una pequeña no sé si es una pregunta una pequeña observación y me da la sensación de que vamos tarde me da la sensación de que vamos tarde porque todas las medidas que se puedan adoptar o que se quieren adoptar están muy por detrás del avance del siluro en este caso porque Extremadura pues siendo originario el siluro en en Aragón Extremadura está ya prácticamente afectado gran parte de de sus masas de agua y me gustaría saber si hay un plan específico realmente para para erradicarlo que se vaya a poner en marcha en un breve espacio de tiempo muy bien gracias Víctor no sé si queréis contestar a alguno de los ponentes bueno si queréis yo focalizar la pregunta para Extremadura un poco más o sea que igual no soy yo el que tengo que contestar mi pregunta luego puedes especificar más puede ser pero sí mi comentario sería más a nivel general a nivel general no existe ese plan y de hecho yo creo que estoy de acuerdo que vamos tarde porque las invasoras están y hay muchas por todos por todos los ríos pero lo que yo creo que falta y que la administración es la que tiene que tomar la iniciativa es que hay acciones de verdad sobre la gestión de invasoras no solo sobre la erradicación que también por supuesto pero desde el primer punto desde la prevención la acción inmediata cuando se localiza alguna especie que de acuerdo la colaboración de los pescadores está muy bien y no solo pescadores otros usuarios del río pero luego no hay acciones rápidas inmediatas ni hay un plan de acción real sobre el terreno y yo creo que ese es un punto que hay que abordar aunque se vaya por detrás de las invasoras la cosa ya es el caso de Extremadura concreto que te he preguntado un poco ahora pero en términos generales yo diría que estamos en una mala situación porque no hay esa acción directa sobre las invasoras a todos los niveles muy bien si no sé si Miguel Ángel quiere comentar algo por alusiones a Extremadura si nada ahí lo que he comentado antes la orientación de las inversiones es importantísimo ahora hay unos fondos Next Generation pues en cuanto en la parte ambiental cuánto se vaya a invertir en esto pues es importante como en la planificación hidrológica también se vaya a querer intervenir porque está todo en las aguas naturales el siluro no prospera y la lucioperca por lo menos en las aguas cálidas de Extremadura en las que están en régimen natural tampoco se defiende hay otras especies de menor tamaño que sí son más o menos competitivas pero el siluro está por la enorme modificación del panorama hidráulico luego tienes que hablar con el gestor hidráulico siempre se va tarde las administraciones públicas siempre van tarde lo importante es empezar ahí ya ves la diapositiva de cuando llegó el siluro a Extremadura en 2008 y bueno ya estaba en Mequinenza y cuando dicen Extremadura vino desde Toledo y vendría desde Toledo por el área urbana de Madrid quiero decir al final viene de los focos económicos más potentes a los más modestos porque la pesca la espectacularidad empieza donde el foco económico es más relevante donde hay más turismo donde hay más fotos donde hay más embarcación en cualquier caso aunque se intervenga tarde lo importante es empezar a intervenir nosotros ya lo estamos haciendo me gustaría saber otras intervenciones mira en el Estado por ejemplo aquí ya hemos cerrado con los medios de comunicación para que no hagan divulgación pero tuvimos que hacer un esfuerzo para que el canal de caza y pesca que es un canal relativamente sensible para muchas cuestiones relacionadas con conservación de la naturaleza nos pusimos de acuerdo con ellos para que retiraran un programa de pesca mosca para las luciopercas de Orellana tuvieron sus dudas lo acabaron retirando pero ahí el papel es del Estado que hace la comunidad autónoma de Extremadura pidiendo a un canal de difusión nacional que retire ese descargable lo hicimos no es porque estaba en el ámbito de la pesca de un pantano de Extremadura y afortunadamente lo atendieron pero ya digo toda la parte social no requiere un esfuerzo económico tan importante lo que requiere es un esfuerzo de convicción en los gestores públicos y de alineación con el resto de entidades claro sin duda Miguel Ángel bueno hay que solo comentar que bueno según nuestra legislación deberíamos tener estrategias de gestión de las especies invasoras y deberíamos tener planes deberíamos tener planes eso es lo que lo que nuestra legislación establece y lo que efectivamente no hemos hecho aún ¿no? deberíamos tener una estrategia además que involucrará a todas las administraciones y por supuesto también a la sociedad a la sociedad en general ¿no? tenemos una una pregunta Alex Ramos Hola buenas tardes se me oye ¿no? Sí se te oye perfectamente Alex Buenas tardes me ha parecido muy interesante las tres intervenciones que ha habido y quería comentar alguna alguna cosa yo estoy en Andalucía en primer lugar nosotros con respecto a las exóticas en general a los peces invasores voy a decir una blasfemia pero nosotros nos estamos planteando ya después de llevar dos décadas intentando permeabilizar cauces y quitar obstáculos nos estamos planteando si lo conveniente podía ser incluso lo contrario o sea en embalses de cabecera donde estamos detectando que son los campamentos base de estas invasoras que de ahí están colonizando a los tramos altos fluviales si puede ser interesante mantener esos obstáculos incluso ponerlos donde no existan con la finalidad de intentar salvar las cabeceras de los ríos de estas invasiones sé que es una barbaridad a lo mejor el planteamiento pero es que nos estamos encontrando con que ya ya lo que nos está quedando son solamente los tramos de cabecera sin invasiones y que cada vez que se coloniza un embalse pues de ahí agua arriba ya le hemos abierto la puerta lo comento un poco por lo que lo comentaba Miguel Ángel de las actuaciones de permeabilizar cauces que evidentemente es una política con la que estamos totalmente de acuerdo pero que con el caso de los peces invasores ya nos está haciendo plantearnos la conveniencia en algunos casos o no de hacer esas actuaciones con respecto al siluro pues aquí en la comunidad autónoma donde yo estoy pues la única actuación que se está haciendo como bueno Carlos Fernández está conmigo en el Consejo Andaluz y es bien conocedor de lo que hay al final ha sido un convenio con la Federación Andaluza de Pesca para que los pescadores pesquen siluro eso desde mi punto de vista es poner a la zorra a guardar a la gallina porque al final lo que estamos haciendo potenciando o fomentando ese interés de pesca que tiene porque los siluros evidentemente al margen de que puedan aparecer por deriva o por bombeo etcétera los siluros aparecen en las masas de agua porque los llevan los pescadores y los llevan con fines de pesca no hay otra no hay otra razón detrás de la introducción del siluro entonces involucrar a los pescadores en este tema creo que tiene su peligro creo que debería de ser la administración y puesto que como además no está parece que no hay interés o al menos no hay medio para hacer una erradicación tal vez quizás los esfuerzos se deberían de centrar en procurar que no se expanda en hacer una labor preventiva para que no aparezca el nuevo sitio que es mucho más económico y mucho más efectivo que intentar erradicar donde ya está que además creo que con los medios que tenemos actualmente pues es imposible y para eso y teniendo en cuenta para lo que se introduce el siluro quizás la medida tendría que ser el plantear el que se prohibiría la pesca en aquel lugar donde apareciera una nueva población de siluro de forma que de esa forma fueran los propios pescadores los interesados en no introducirlo no sé si la medida puede ser drástica pero es que quizás es lo único que pueda desde mi punto de vista que pueda servir para frenar la expansión a nuevos lugares desde luego utilizar a los pescadores como erradicadores del siluro cuando ningún pescador del siluro lo sacrifica desde luego no lo veo se crea más afición se crea tal y al final acaba apareciendo en el sitio donde no lo había muchas gracias muchas gracias Álex bueno la verdad es que has tocado un tema que lo queríamos sacar en las preguntas sin duda el tema de la pesca recreativa deportiva si puede ser realmente una herramienta de control o de erradicación nosotros en el informe que publicamos en 2018 sobre peces invasores decíamos que en el caso de especies ampliamente distribuidas y oportunistas y demás pues parece que la pesca lo que hace es contribuir más bien a la expansión de las especies invasoras y no a su control tenemos otra palabra pedida Josep Grau Hola a ver yo creo habéis sacado ahora el tema este que es muy interesante que es el que quería comentar en Cataluña concretamente la expansión bajo mi punto de vista la expansión del siluro de Cataluña hacia afuera y dentro de las cuencas de Cataluña es por carretera en Extremadura posiblemente es una situación muy distinta pero aquí es por carretera está clarísimo y la llegada del alburno junto con el mejillón cebra fue para alimentar el siluro con los alburnos y llegó el mejillón cebra a Rivarroja porque esto se puede hay los indicios que donde apareció el alburno y al mismo tiempo apareció el mejillón cebra es en una zona que se llega con facilidad al embalse de Rivarroja cerca de la presa con lo cual claro la administración tiene unos ciertos límites como bien decíais pero es que el estado pasa absolutamente de todo porque el estado tendría que haber actuado de oficio cuando se publicó por los propios introductores alemanes los siluros tendría que haber actuado de oficio esos señores ocuparon una orilla del 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 Ebro con un negocio que se montaron con caravanas para hacer negocio de pesca y guardaban el espacio y te te fustigaban con tiros al aire si te acercabas y eso se toleraba por parte de los ayuntamientos de la ribera de la zona y por parte de la administración y por parte de la guardia civil y por parte de todo el mundo o sea es que ha sido una dejadez absoluta y hoy en día me he encontrado yo hace poco pues unos señores con una forgoneta con un siluro metido envuelto en manta que lo que iban a soltar al embalse de Guillamech y otro día me los encontré a otros señores con una cuba con una cuba eh vertiendo siluros en el embalse de 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 Cañas o sea pero es que esto y no pasa nada o sea es increíble o sea no actúa de oficio nadie yo pienso que un poco también es como a ver si los si los conductores eran todos contra dirección pues alguien tendría que poner remedio y claro hay unas normas y hay unas sanciones aquí es que bueno se pasa de todo yo no sé si como lo veis el tema muchas gracias Josep bueno si da la sensación de que los peces también llegan llegan eso con con los bichos de dos patas y en maleteros de coches y eso tenemos otra pregunta Felipe Ribeiro hola muy muy buena tarde a todos este simpósito ha sido bastante engraçado bastante interesante quería cumprimentar toda la gente como o Josep y o Miguel Angel dice pronto esto es una cuestión que tenemos que envolver los pescadores es una cuestión que tenemos que tener diferentes mecanismos para controlar la dispersión del siluro tiene que haber fiscalización en las carreteras para parar estos carros de estos pescadores que son claramente muy bien identificables o carros que llevan un barco atrás muchas de las veces tienen viveiros atrás con peixes y esto es basta haber meia dúzia de exemplos perante a guarda civil que después a palabra es espalhada y se controla tenta controlar la dispersión nosotros en Portugal hemos estado a hacer un trabajo de avaliar como como es pescadores veem el tema del siluro y en realidad es una minoría la mayor parte de los pescadores deportivos gustan de pescar otras especies que no siluro mas obviamente que basta haver um pescador aficionado e que tenha comportamentos ilegais que faça a introdução noutros locais mas na realidade eu vejo que trabalhar com os pescadores desportivos e fazer o trabalho de biólogos de investigadores de mostrar aquilo que Emili Garcia Bertot disse de mostrar os impactos aprofundar o nosso conhecimento sobre os impactos que o siluro tem para mostrar que de facto isto vai daqui a 50 anos vamos ter rios completamente alterados e totalmente europeus sem espécies endémicas por último para dizer o seguinte o siluro no Tejo no Douro provavelmente no Guadalquivir provavelmente no Ebro não há possibilidade qualquer possibilidade de fazer erradicação a única coisa que é possível fazer é aquilo que o Miguel Ângelo está a fazer na Extremadura que é tentar controlar o seu impacto controlar populacionalmente de siluro em determinados momentos em determinadas regiões e nós no Baixo Tejo temos evidências que de facto têm grandes impactos sobre a Lampareia Marinha sobre o Sável sobre a Enguia e isso para nós é uma prioridade trabalhar no tramo lótico do Rio Tejo porque é realmente onde os impactos serão maiores Obrigado Muito Obrigado Felipe Temos duas mãos levantadas vou dar passo a uma pergunta que tínhamos atrasada no chat que vai realizar Paco Martínez Capel de Viva Voz Olá Buenas tardes Primeiro queria felicitar por o seminário que está muito bem muito interessante a todos por a charla por todas as charlas que han sido muito interessantes eu vou comentar uma coisa sobre o que se falou das barreras que aunque estemos todos ou muitos a favor de eliminar barreras pois há casos em que como sabéis se recomendou conservar uma barrera aqui no caso do Júcar havia uma onde pretendíamos conservar a barrera para que a boga não passasse onde estava a loína porque sabemos que se no tramo de Rio Cabriel entra a boga desde logo a loína não tem nada que fazer contra essa especie e sin embargo é um tema delicado e sabemos todos que é difícil é um tema muito interessante a charlar e há anos encarregamos um informe sobre o tema de revisão bibliográfica no Ciref um informe técnico que na página web do Ciref pode consultar todos com bibliografia de todo o mundo e o tema de fazer esse balance entre entre a demolicão e a presença de invasoras e tal é um tema que está interessante eu queria fazer uma consulta uma pergunta muito local muito concreta porque sobre o tema de Extremadura do Siluro porque me sorprendiu ver que já há um par de anos no rio Alagón a grandíssima presença que havia aí de Siluro eu queria perguntar simplesmente se há ali algum programa de controle concreto em na zona do rio Alagón porque não se mencionou o Embalse de Alcântara mas aí os pescadores dizem que há anos só havia Black Bus e outras invasoras e havia barbo mas agora dizem que já não há nada mais no na cidade de Coria na cidade de Coria dizem que só há Siluro pequeno quando você ver o que estão sacando não há outra coisa não sei se no Alagón ou as colas de Alcântara há algum programa concreto porque seguro que me interessa e me pergunta a gente que é o que se vai fazer contra isso quer responder a pergunta sim sim mira Alagón é um rio que funciona contra natura contra natura porque quando llueve os embalses de cabecera conservan el agua e durante o verano o que hacen é liberar o caudal para que todos os concesionarios de tomas directas en lugar de llevar el agua por un canal ou por una tubería lo están llevando por o próprio rio de maneira que tiene mais caudal en verano que en invierno ou seja quando não que la lucioperca la llevan fatal e os caudales reducidos também quero dizer que no momento mais adverso que seria o estiaje no rio Alagón resulta que não há estiaje no rio Alagón e sin embargo quando há estiaje no rio Alagón é durante o invierno que é cando a temperatura les permite subir hacia arriba luego hay un condicionante de gestión hidráulica importante podemos centrarnos solo no que nosotros casturemos no que se haga no con pescadores sino con pesca profesional que efectivamente el pescador es alguien que va a ir a intentar disfrutar se le puede encargar que tenga cierta sensibilidad pero no que se ocupe del tema y bueno pues está aprendiendo a como resulte más efectivo faltan luego las inversiones faltan las inversiones por parte de todos pero la alineación entre administración es importantísimo con el tema de barreras quería comentaros que efectivamente lo excepcional será no eliminar alguna barrera aquí tenemos jarabugo en algún sitio y para que no entren otras invasoras habrá alguna barrera que no se elimine nadie habla de investigar todas las masas de agua que hay en la cuenca que son focos de emisión involuntaria de peces gato de percasoles y de un montón de invasores de menor tamaño y hay igual de importante que saber si elimino o no la barrera que lo habitual será la conveniencia de eliminarla y lo excepcional será la de no eliminarla también hay que ver que qué focos hay en la cuenca receptora del tramo del que queramos ocuparnos porque aunque en Extremadura hay muchísimas charcas charcas hay en toda la península ibérica y pequeños pantanillos y pequeñas albercas que cuando uno se va a ver que hay hay peces en muchos casos hay peces por eso también la gestión con el mascotismo veréis que bueno pues es muy espectacular también el control sobre el siluro pero el tema tiene que ver con la gestión hidráulica y con la gestión del medio natural hay mucho por hacer tenéis toda la razón del mundo en que hay muy poco hecho pero bueno aquí ya estamos contando de cosas que estamos haciendo en concreto si quiere uno se satisface porque hemos empezado o si no por todo lo que hemos tardado pero todos los que hemos tardado todos hasta los consumidores están tardando en reaccionar quiero decir la administración y los gobiernos los paren la sociedad que está formada por ciudadanos es verdad que pueden estar escandalizados y es verdad que los primeros que tienen que hacerlo son los gobernantes y los que reciben dinero público pero todo el mundo tiene capacidad para intervenir todo el mundo si estamos haciendo alguna cosilla en el Alagón para volver a centrarme en la respuesta pero lo primero que tenía que hacer el río Alagón en Coria es recuperar su régimen natural si no ahora mismo la gestión hidráulica lo único que hace es facilitarle la vida al SIDURO y a la Lucio Perca si pero ese problema lo tenemos en toda España y sabemos que no va a volver a desinvertir los regímenes de caudales los gestores del agua tenemos claro que eso los caudales tecnológicos podemos mejorar se puede se puede se puede porque los canales los canales son una obra de una tecnología de hace un siglo y las grandes conducciones de polietileno son una tecnología de hace muy poco tiempo y las conducciones de polietileno que no vienen porque ya ya tienen calibres importantes todo el regadío del Alagón si tú lo reconviertes a conducción de polietileno en lugar de utilizar el río directamente cambias el panorama que hace falta convencer al gestor hidráulico y que la inversión vaya por ese camino igual que la gestión de los sedimentos en las masas de agua paradas que salvo la del Ebro el resto de confederaciones ninguna ha querido abordar el tema de gestión de sedimentos y que va a ser una oportunidad fantástica para el control de piscícolas invasoras en tanto no lo aborden bueno pues podremos tener algún gesto los demás y también el tema de los retornos de riego es un tema que se puede controlar mejor el agua en verano va turbia como el chocolate todo el verano mientras el resto del año va cristalina efectivamente como dice los retornos de riego también se podrían controlar decantar o vamos gestionar de otra manera en general bueno muchas gracias por la respuesta claro en el caso del Alagón que veo que lo conoces es escandaloso escandaloso o sea regar praderas con unos caudales de agua monumentales con una turbidez con problemas de erosión remontante que yo no la conocía hasta llegar al regadío del Alagón erosión remontante en Extremadura vamos una cosa bueno muy bien muy interesante vamos a dar paso a otra mano levantada Guillermo adelante hola muy buenas bueno primero muchas gracias por las charlas han sido muy ilustrativas y me han gustado un montón os planteo yo soy jaraiceño soy veterinario trabajo con temas de acuicultura en África subsahariana pero también soy pescador mi planteamiento así como es realmente que a largo plazo imaginemos que se hacen todos estos proyectos de vaciar embalses hablando de masas de agua gigantejas como son el embalse de Alcántara por ejemplo hasta que punto a largo plazo eso tiene un efecto es decir a ojos vista de lo fácil que es volver a introducir una especie invasora y sobre todo cuando hay muchos intereses económicos alrededor es decir hasta que punto la extinción absoluta es un objetivo realista en el asunto gracias Guillermo que a ver alguna alguna respuesta que si quieres hago algún comentario no tengo la respuesta clara por supuesto porque aquí creo que la mayoría sois conscientes estamos hablando de un tema que tiene está enlazado con otros muchos problemas como ya han ido apareciendo con lo cual la solución real es un cambio global casi de muchas cosas pero yo creo que a medio plazo a largo plazo pues la la restauración ambiental la conservación que lleva detrás es un objetivo muy claro que están marcando todos los informes a nivel mundial desde muchos puntos de vista eso hay que llevarlo luego a nivel local como siempre pero en términos generales respecto a esto que está saliendo ahora de mejorar la conectividad o no restaurar o no en términos generales como muy bien decía Miguel Ángel yo creo que en la mayoría de casos la respuesta es que sí que hay que restaurar y hay que conectar luego y que hay que gestionar controlar las invasoras como respuesta a la pregunta de Guillermo ¿no? el éxito que se tenga luego pues no tengo ni idea la verdad pero está claro que hay que actuar más y que cada uno en su nivel empezando por las administraciones tienen que focalizar en estos temas ¿no? por poner un ejemplo no conozco todos los planes de de cuenca que se están revisando ahora pero en la cuenca del Ebro el papel de las invasoras sabemos que la cuenca del Ebro es una cuenca originaria para muchas invasiones pues el papel que le dan a las invasiones y a las invasoras es muy pequeño y acciones directas claras pues prácticamente no hay ninguna parte de una intencionalidad en algún en algún punto en algún comentario ¿no? no sé no creo que sea la respuesta a la pregunta ¿no Guillermo? ¿te ayuda? bueno claro la respuesta puede ser bastante bastante complicada ¿no? dar una respuesta bueno hay muchas hay muchas líneas de fuga en todo este debate ¿no? indudablemente vamos a vamos a dar otra otra palabra está Carlos Fernández Delgado nuestro querido Carlos ¿qué tal? muchas gracias encantado de poder participar y gracias por por avisar y desarrollar esta 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 reunión ¿no? me parece muy interesante creo que se deberían de hacer más veces bueno hay muchas cosas que se han tocado aquí y y es complicado la el problema bueno yo por hacer algunos comentarios ¿no? en primer lugar creo que para evitar una expansión de una especie es prohibir su uso es decir una especie se utiliza o se implanta se introduce se suelta se libera porque se le va a dar un uso bueno pues si ese uso se elimina por lo menos la motivación ya está un poco deteriorada por ejemplo prohibir la pesca del siluro es decir se prohíbe la pesca del siluro nada más bueno ¿por qué no se prohíbe a nivel nacional o es verdad que las competencias es de cada comunidad autónoma pero una de las cosas que se podría hacer era prohibir la pesca y si de esa manera se debería de por lo menos reducir la motivación para introducirla en otros sitios en Andalucía hay una idea muy buena que es una vez que aparece una especie exótica en un embalse esa especie exótica no se puede pescar o sea que si el siluro aparece en cualquier embalse que aparezca en Andalucía está prohibida su pesca con lo cual bueno la motivación ya está un poco tocada también es verdad que falta una estrategia nacional como se ha dicho una estrategia nacional para el control del siluro como se ha desarrollado con otras especies ya se han hecho estrategias de gestión pues con con especies como el seudorabora y con otras y con otras especies de de peces y de cangrejos ¿no? con lo cual pues bueno una estrategia nacional para el siluro también podría ser interesante y ayudar con respecto a a esa experiencia que se hizo aquí en Andalucía de trabajar con la Federación de Pesca para ir a controlar el siluro me pareció un error desde el primer momento y bueno creo que tampoco tuvo mucho éxito porque tampoco se pescó ninguno según tengo entendido no hubo ninguna captura ni en ese convenio que se hizo entre la Junta y la Federación Andaluza de Pesca pues creo que no se capturó ninguno efectivamente el siluro no le gusta a muchos pescadores la mayoría de los pescadores no les gusta por lo tanto lo que pasa que el problema es que a los pocos que les gusta son muy activos y entonces son peligrosos porque esta gente está muy motivada y está muy concienciada y les gusta mucho la pesca del siluro y por lo tanto pues van a saco a intentar expandirlo pero si está prohibida la pesca pues mira eso que que existe ¿no? Otro tema con respecto a lo de las barreras la construcción o la permanencia de las barreras bueno eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las barreras y de la permanencia de barreras porque no sé yo si eso es muy efectivo o no tenemos nosotros tenemos unos ríos que funcionan en régimen de sequía de estiaje y de riada al menos antes del cambio climático con lo cual una riada en una riada cuando el río sube o en cualquier arroyo sube de nivel las barreras poco tienen de efectiva por lo tanto se pueden poner en comunicación y si se pone en comunicación los dos cuerpos de agua aguas arriba y aguas abajo simplemente por desbordamiento de la propia barrera bueno la barrera en sí no hace nada sí que quizás se podría mantener o diseñar de una manera concreta en casos muy específicos donde se podría asegurar que una riada no pusiera en comunicación los dos cuerpos de agua como digo aguas arriba y aguas abajo pero bueno eso requeriría unos estudios bastante más profundos también comentar con lo que se ha dicho aquí de la extinción o de la erradicación yo hablaría más de la erradicación la erradicación de una especie exótica es prácticamente imposible una vez que ya está establecida una especie exótica es prácticamente imposible a no ser que sea un cuerpo de agua cerrado como el que nosotros hicimos aquí en la laguna de Zoñar donde erradicamos la población de carpas que había porque era un cuerpo cerrado aparte que costó muy caro pero bueno la restauración siempre es mucho más caro que la destrucción la destrucción es mucho más barata que la restauración pero la erradicación en un río es mucho más complicada también hicimos esa experiencia que tuvimos en Extremadura en el Alcoyarín y bueno es complicada aunque sea una cuenca pequeña como la de un pequeño afluente del Alcoyarín que ni siquiera lo hicimos en el propio río sino que fue en un afluente de este río la cosa tuvo su complejidad entonces los planes de erradicación son muy difíciles como digo y lo que hay que acostumbrarse es a tener un plan y saber que un plan de manejo de una especie exótica es a perpetuidad y esa a perpetuidad implica que ese plan de manejo y de gestión una vez que se han establecido las metodologías apropiadas desde un punto de vista científico que eso también habría que tenerlo habría que tenerlo muy en consideración en punto de vista científico la ciencia al servicio de la gestión en este sentido desarrollar una metodología para un plan de gestión y de control de una población o de una especie y una vez que está diseñado ese plan debería de incluirse dentro de los planes normales de gestión de esa comunidad autónoma de esa dirección general o de lo que fuera pero saber que eso va a ser a perpetuidad porque en el momento en el que un año o una serie de años falle el control todo el trabajo que se ha hecho no sirve de nada porque la especie enseguida se recupera aparte que en un plan de gestión cuando uno empieza a presionar a una especie la especie empieza a defenderse por ejemplo se empieza a reproducir a tamaños más pequeños incrementa la tasa de fecundidad de la población también es decir que la especie se defiende por lo tanto el plan de gestión debe de ser a perpetuidad lo cual es difícil que esto entre dentro de los de la mentalidad de los gestores pero esto debe de ser así y por último pues yo tendría un par de preguntas para uno para cada uno de los dos ponentes por ejemplo para Emili ya que hizo tantísima trabajo de investigación tan bueno como ha desarrollado en todas estas zonas y en estos embalses ¿por qué no siguió más desarrollando el plan de gestión y el plan de intentar controlar la especie ya que tenía un poco las bases establecidas y un poco el movimiento y todo eso probablemente pues porque ya no había más presupuesto me imagino y porque ya los gestores o quien lo financiara ya no no estaban más motivados se le acabaron los fondos no lo sé pero por eso me gustaría saber por qué no se siguió con una investigación tan buena de base que podría haber sentado las bases de un plan de gestión y de un plan de control de esa especie me imagino la respuesta pero bueno quiero que la digas tú Emili y por otro lado me ha gustado mucho también el tema de Miguel Ángel cuando ha comentado el tema del control de las redes sociales no sé eso cómo se puede llegar hasta YouTube y convencer a la gente de YouTube para que quiten vídeos o convencer a los responsables de Facebook para que retiren ese tipo de información que puedan tener en fin me parece me parece una herramienta bastante interesante pero creo que no sé cómo cómo se puede conseguir ese tipo pero me parece una magnífica idea también o sea quitar a la gente que se haga fotos y que las cuelguen en el Facebook mostrando los machos que son todo el mundo sacando el pez más grande y haciéndose la foto con el con en fin esas fotos testosterónicas que hay porque circulan por la red nada más muchas gracias muy bien Carlos muchas gracias bueno Emily si te parece puedes responder bueno puedes responder a las preguntas la respuesta rápida sería que no seguimos con porque con el siglo porque no nos lo pidieron digamos básicamente nosotros nos dedicamos a la investigación pero la investigación aplicada también me gusta y me atrae mucho pero digamos básicamente el trabajo del siglo fueron dos proyectos muy concretos y sobre todo un proyecto de investigación del ministerio que era investigación bastante básica y si cuando me piden cosas de la administración me he encantado de ayudar pero pero de hecho de pesca en Cataluña no me han pedido muchas cosas de cualquier manera pienso Emily que es porque también el siluro es una fuente de ingresos en el Ebro y quizás también controlar la especie supondría en fin algo de algo de arriesgar una empresa ¿no? una serie de empresas Sí y supongo que en general las especies invasoras y los peces ya lo sabéis todos ¿no? han sido polémicos para para el Catálogo Nacional de Especies Invasoras lo más polémico fue los peces ¿no? y y es porque hay mucho interés ¿no? social ¿no? de grupos de unos una gente que seguramente no es la mayoría pero pero sí que tengo tengo que decir que la agencia catalana del agua hizo alguna actuación para controlar el siluro también en Cataluña nos pedió también colaborar pero en general cuando me han pedido cosas el ministerio o la agencia catalana del agua les he ayudado pero también es verdad que las administraciones tienen muy poco dinero para las cosas ambientales en general o sea que destinan a las urgencias ¿no? Seguramente sí al final es un poco lo que lo que apuntaba Carlos que bueno tiene que haber una iniciativa de política seguramente tiene que haber voluntad política y eso pues y tiene que haber recursos sin duda tenemos muy poquito tiempo vamos a vamos a dar estas estas palabras Chema Chema Blasco ¿sí? Había otra perdón había otra pregunta para Miguel Miguel Ángel no sé si muy breve Carlos mientras Chema se conecta no es lo mismo acudir a una plataforma como es YouTube que acudir a alguien que tiene una cuenta en Facebook quiero decir en Facebook tienes que entrar nominalmente a la persona o a alguien que tiene una página web y está vendiendo determinada pesca que no debería venderla pero YouTube claro que puede entrar puede entrar a alguna entidad en este caso estatal y puede pedirle que se retiren determinados vídeos porque tienen contenido ilegal él es el primero de los pasos o sea desmotivar de las redes sociales de los medios de comunicación e informar sobre todo de lo que de lo que tiene mayor gravedad ya digo que en Extremadura lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo vamos consiguiendo lo que tienes que hacer es trabajar en ello el problema es cuando te encuentras solo en una comunidad autónoma tiene que hacerlo el Estado y tiene que hacerlo el resto de comunidades autónomas o por lo menos la mayor parte pero para eso se requiere también la alineación entre la opinión social y las la universidad y todo el mundo que que es un camino arduo pero se puede se puede se hace no voy a dar todos los detalles que serían muchos perdona Chema no pasa nada no no yo os hablo desde desde lo más profundo de la cuenca del Ebro por lo tanto una depresión profunda porque esto ya lo tenemos lo habíamos previsto desde AEMS hace una veintena treintena de años como uno de los principales programas de España y un grupo de gente de AEMS tratamos de pelear con otras organizaciones por conseguir que apareciera una ley española de biodiversidad y un catálogo adecuado para poner los puntos sobre la SIS sobre estas especies invasoras lo conseguimos pero lamentablemente los políticos españoles nos dieron por el rasque como se dice en términos coloquiales y a través de esos gente que se hablaba de muy poca cantidad de gente pero con gran poder de presión lograron no solamente cambiar la ley sino el catálogo e indultar con un parrafito que es muy gracioso que aquellas especies invasoras que se pescaban antes de la entrada en vigor de la ley es decir se le estaba dando a la administración española la posibilidad de dejar pescar sin muerte las especies invasoras donde les llega la gana y eso es lo que ha pasado entonces en Aragón el problema es insalvable insoluble es irresoluble se ha generado una dependencia económica en determinadas zonas tenemos el cuoto más grande del mundo creo son 560 kilómetros de pesca sin muerte de especies invasoras y una de dos logramos entre todas las organizaciones conservacionistas convencer a los poderes públicos españoles de que reviertan la situación a la situación anterior la ley y el catálogo realmente yo soy muy pesimista con todo esto vale pues en Extremadura el camalote el camalote le han dado bien pal pelo quiero decir alguien que conozca un poco el Guadiana podemos desolarnos todo lo que queramos pero cuando se quiere y se alinea el personal como ha sucedido aquí con el camalote ha sido caro pero el camalote y como bien dice Carlos quedará ahora de manera residual el control no lo erradicas pero desde luego ya llevamos un año bueno habrá algún susto y dices si puede haberlo pero ya lo conocen bien ya lo controlan bastante bien yo prefiero tener una perspectiva más alentadora más que nada porque si no también me acabaría quitando las ganas de hacer lo poco que hago y los del camalote lo han conseguido bastante bien mi enhorabuena si alguno lo está escuchando en Aragón desde luego no tienen interés ningún interés desde el punto de vista de administración el tema de los peces seguramente el tema de los peces es más difícil porque bueno el camalote pelea pero por sí mismo luego los peces tienen aliados entonces vamos a dar una última mano levantada que es Jorge Sánchez hola buenas hola buenas noches primero felicitaros por por las charlas son muy interesantes y agradeceros que me deis paso a la participación de los que hemos asistido bueno yo solo quería completar un poquito lo que ya había empezado a decir Freddy yo sí he tenido la desgracia de tenerme que leer las instrucciones de planificación nuevas y lo cierto es que la parte de exóticas no no están muy desarrolladas en ninguna de las instrucciones de planificación en algunas más si no recuerdo mal niño si podía ser que tuviese algo más pero estoy hablando de memoria nos restono como excusa hay que decir que es que la gestión de las exóticas no es de las confederaciones sino de las comunidades autónomas como excusa no no sé si si vale pero pero es la razón ahí ya sabéis que hay un un pequeño lío competencial por otro lado respondiendo a la pregunta esta de las soluciones a largo plazo que no creo que las haya que serán múltiples ya habéis hablado del tema de la conectividad que yo creo que en líneas generales excepto situaciones muy puntuales hay que mejorar la conectividad pero no creo que sea la única la única vía en general hay que mejorar la estructura y funcionalidad de los ecosistemas fluviales y esto es mucho más amplio hay que recuperar los caudales no solo el régimen o la la cantidad sino el régimen y cómo funcionan muchos ríos que muchos de ellos son muy particulares pero también dar espacio a los ríos permitir las avenidas etcétera etcétera y evidentemente la otra herramienta a largo plazo es la prevención y eso pasa por una concienciación social no hace ni una semana en un centro comercial en una tienda de mascotas se podían ver multitud de mascotas exóticas eso creo que todavía falta por hacer y que en un tiempo pues se se tiene que cambiar para que la la sociedad rechace ese ese tipo de comercio ese tipo de actuaciones pero para eso queda queda tiempo pero creo que es es la línea de futuro que garantizará que no lleguen nuevas especies y luego por otro lado Carlos comenta muy acertadamente que que los usos condicionan la llegada de las especies y se ha hablado de la pesca pero no solo está el uso en cuanto a la pesca y todo el sistema económico que se monta alrededor sino que hay otro tipo de usos que también hay detrás de las exóticas y ya sea su comercialización su el uso gastronómico de las mismas etcétera etcétera y como ejemplo está el cangrejo americano que costó muchísimo incluirlo en las listas porque había todo un sistema económico montado detrás en la zona de Doñana especialmente entonces hay que limitar todos los usos de las exóticas y finalmente Carlos también mencionaba y muy acertadamente que lo de los sistemas de los medios de comunicación el control de los medios de comunicación es muy interesante y es así yo lo comparto y de hecho en el Life in Basagua estamos elaborando la estrategia para la gestión de las especies exóticas invasoras para los peces y una de las ideas que señalamos es la necesidad de elaborar planes de comunicación para evitar eso que se difundan ese tipo de imágenes que se difundan las bonanzas de las especies exóticas etcétera por el tema tan sensible de la erradicación de las especies exóticas invasoras que como sabéis genera mucha contestación social y creo que eso es todo lo que quería señalar de lo que ya habíais comentado muchas gracias y enhorabuena muy bien muchas gracias Jorge y ahora os pediría a los ponentes una una última una última reflexión corta si es posible menos de un minuto cada uno pues un poco un mensaje final os pediríamos puede empezar Freddy por ejemplo o supongo que veis la cara que he puesto no no me la había preparado y creo que es difícil de hacer ¿no? porque pero vamos para resumirlo en una palabra que ya he dicho más de una vez acción yo creo que necesitamos acción a todos los niveles cada uno en el ámbito que toca y que si repasamos pues no sé si alguien está cumpliendo porque desde el Estado creo que hay cosas que quedan pendientes las comunidades pues depende por colores va ¿no? porque hay algunas que sí otras que menos las confederaciones yo creo que claramente no solo con como decía un comentario con las que afectan infraestructuras pero hay otras el ámbito científico bueno no me tiraré piedras al tejado se puede hacer más pero dependemos ahí de financiación como en otros ámbitos ¿no? desde desde el entorno de pesca pues también depende depende de quién ¿no? en resumen para no alargarme más que hace falta hacer acción de verdad ¿no? a todos los niveles hay que actuar ¿no? sí Emily te toca mi mensaje sería que las especies invasoras siempre son da una visión muy deprimente ¿no? y pesimista de gestión ¿no? en comparación a conservar ¿no? una especie ¿no? pues a las especies invasoras primero que es polémico y segundo que es difícil ¿no? como ya se ha dicho en general no se pueden erradicar en la mayoría de casos pero la visión optimista es que hay muchísimas cosas que podemos hacer digamos hay muchas herramientas cada vez hay más herramientas ¿no? podemos prevenir muchas introducciones ¿no? prevenir que el siluro como he dicho se introduzca en nuevas cuencas hay muchas especies de peces y muchas especies acuáticas invasoras que están en el centro de Europa y no han llegado a la península pues lo que tenemos que hacer es intentar eso evitar que se introduzcan todas estas especies que están por llegar ha cambiado mucho la percepción social ¿no? hace 30 años no se veía un problema ahora sabemos que es un problema muy importante y ha cambiado mucho las herramientas y la visión que tenemos y hay muchas cosas que podemos hacer sí que hay muchas cosas que no podremos conseguir pero muchas otras que podemos hacer muy bien buena parte de la acción sería prevención también ¿no? sí Miguel Ángel tu turno final claro pues sí claro que se pueden hacer muchas cosas esto no va a quedar igual que cuando lo heredamos de otros pero se puede hacer una herencia más aceptable que si nos quedamos quietos se pueden hacer muchas cosas de hecho las estamos haciendo y algunas no tienen coste algún pantano de los que hemos vaciado no tenía coste y nos entusiasma por ejemplo ver muchos abueletes que nos vuelven a pedir que dónde están las pardillas y hay más pescadores interesados en pescar pardillas no por pescarlas sino por echar un día con su nieto o recordar lo que era una pardilla hay muchos más que quieren eso que pescadores que quieren silburos lo que pasa es que son gente con una vida más recatada y una vida más sencilla pero desde luego a mí me ilusiona mucho cada vez que nos llaman pidiéndonos pardillas o mejorar la gestión para poder pescar pardillas vamos una especie que está muy al límite sin ninguna duda pero el interés de la sociedad por eso es muy representativo y muy interesante luego se pueden hacer muchas cosas muchísimas muy bien Miguel Ángel bueno ahí en el chat también algunos mensajes bastante bastante interesantes como para sacar temas pero bueno es que nos hemos quedado sin tiempo yo así un poco por decir algo de lo que nosotros pensamos siempre a la hora de abordar este problema y a la hora de explicarlo de alguna manera renaturalizar nuestras masas de agua nuestros ríos también sería la forma de luchar frente a las especies invasoras seguramente es algo fundamental se ha comentado aquí el tema del hábitat y bueno eso es y probablemente con estrategias coordinadas por parte de todas las administraciones porque efectivamente las competencias se cruzan ¿no? no se puede decir que la única competencia sobre especies introducidas sea de las comunidades autónomas ¿no? porque existe por ejemplo el catálogo nacional de especies invasoras entre otras cosas ¿no? y bueno las confederaciones hidrográficas también tienen su responsabilidad en el estado ecológico que tiene que ver también con las con las especies invasoras y de hecho es un factor de de diagnóstico de evaluación del estado ¿no? también hoy en día bien muchísimas gracias a todos ha sido un debate una una sesión muy interesante voy a dar paso a mi compañero José Luis y y nada pues lo dicho sí bueno pues pues abundan en lo que dice César a nuestros tres ponentes de hoy agradecerles mucho su tiempo también a todos los participantes y y asistentes y yo me voy a apuntar minotitas pues un poco la reflexión que ha hecho Miguel Ángel sobre la pesca quitar la espectacularidad volver a la pesca sencilla es algo también nosotros en ANS estamos queriendo volver ¿no? a la pesca tranquila respetuosa y demás me ha encantado esa reflexión Miguel Ángel nos la apuntamos pues muchas gracias a todos esperamos veros en el próximo en el próximo Zoom que organicemos un abrazo buenas noches a todos muchas gracias a todos gracias buenas noches gracias adiós compañeros adiós hasta luego empezar hay que